las internas del Pro que están, que arden, y muchas, muchas, muchas cosas más, muchachos. Hoy vamos a tener a Iñaki, que está llegando en estos momentos, se va a estar sumando con nosotros. Va a estar mi compañero, como cada noche es mi co-conductor, acá, estimado Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estás contento, ¿no? Gran victoria el fin de semana de ustedes. Lindo gol. Sí, alguna se nos tenía que dar. Está bien, igual ya se partió un trámite, pero... Pero vienen ganando de maneras históricas ustedes igual, ¿eh? No sé si es histórico. Vienen atajando penales, vienen haciendo goles con siete jugadores, nueve jugadores, ocho jugadores, no me acuerdo. Ganando de contragolpe. Tienen varias, así. Bueno, por suerte, por suerte se empieza a dar. No abren Twitch hoy, ahí estamos saliendo. Ahí estamos, estamos en vivo, estamos acá, estamos acá. Ahí lo vamos a hacer. Permita la conexión y ya estamos, ya está, el metalero ahí nos dio el ok. Ahí lo vamos a anunciar. Bueno, para... ¿Cómo está el metalero hoy? Buenas noches, metalero, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo tranqui. ¿Todo bien? Sí, ya habíamos arrancado Twitch, ¿qué pasó? No, no, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. El EPM, Twitch no... ¿Chapi sos cuervo? No, ¿cómo van a ser cuervo? No, no, Chapi es de Racing, Chapi es de Racing. Bueno, acá estamos todos. Tienen la remera azulgrana. Acá estamos todos, tienen la remera azulgrana. Bueno, para todos los que están ahí nos pueden seguir a través de las redes, Madero Radio, a través de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, que es el mismo, Madero Radio. Radio Madero, ¿ok? En Twitch, como cada noche. Y nos pueden mandar sus mensajitos al 1135702598. 1135702598. Esos mensajitos cortos, 30, 40 segundos, nos dicen de dónde son, de dónde nos escuchan y, sobre todo, nos dicen algún tema que quieran hablar, alguna opinión del programa o alguna opinión de lo que vamos a estar charlando en esta noche. Gente, les aviso que hoy Martín armó una grilla. Hoy armé la grilla. La grilla de hoy creo que es de las mejores grillas que hay en mucho tiempo. Así que es un programa bien completito, vamos a estar dos horas porque no nos va a dar el tiempo. Dos horas full, ¿eh? Porque no nos sigamos terminando. Nada de terminar antes, full. Así que, conéctense, compartan. Y, aparte, va a ser un programa que vamos a liberar el micrófono en un tema puntual que va a ser la marcha del 9J. Ahí queremos que se sumen, los que fueron a la marcha, que se sumen, que vengan, que pidan micrófono, que hablen o que manden mensajes, como dije recién, a nuestro teléfono, al 1135702598. Súmense y quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan de ese tema? Así que, cuando lleguen ese momento, que va a ser allá por las 10 de la noche, quiero que se sumen todos a hablar y den su opinión. ¿Vale la pena ir a la marcha? ¿No vale la pena ir a la marcha? ¿Qué pasó con la marcha? ¿Qué pasó con la reta? ¿Qué pasó con los abuelos? ¿Qué pasó con la policía que reprimió? Bueno, todos esos temas los vamos a estar tratando a partir de las 22 horas, muchachos. Así que, ahora, vamos a arrancar con el bloque frente de todos. Así que, lo primero que tenemos que hablar es de Batakis y la medida que asustan al sindicalismo. Lo primero que tenemos que saber es esto. Es que cada vez que vaya a hablar la ministra, es un caos. ¿Se entiende, muchachos? Por eso habla antes que abra los mercados o después que termina los mercados. Ya lo dijo Javier en uno de sus tweets, en una cadena de hilos, lo que dice Batakis va en contra total de lo que se está planteando en la economía y lo que necesita el país. Entonces, ¿qué pasa con los muchachos de los sindicatos? Nosotros estamos acá en Puerto Madero, está cerca la sede de Zopardo. Bueno, los muchachos están preocupados por lo que vaya a ser Batakis. Entonces, llamó como a una reunión, 7 de la tarde, día domingo, juntó a parte de su equipo para definir las políticas que se iban a tratar hoy a la mañana. Bueno, hoy a la mañana se dieron un par de medidas. Todas, obviamente, más o menos. De hecho, Navarro decía que eran medidas más o menos que iban, que era un Guzmán con pelo, que era lo mismo. ¿Para qué se fue Guzmán? Es lo mismo que sí. ¿Las medidas son las mismas? Las medidas son exactamente más o menos en el mismo sentido. Guzmán sin currículum. Guzmán sin currículum, pero ajustando más ya los cepos, las cosas. Es más kirchnerismo de barricada lo que vemos. Entonces, ¿qué pasa después a consiguiente de lo de Batakis? Bueno, Alberto sale a inaugurar lo que yo no lo puedo creer. Buenas noches, señor Iñaki. ¿Cómo andás, compañero? Compañero. Tome asiento. Tome asiento, siéntese. ¿Y por qué no la señorita María Eugenia? ¿Eugenia de Rolán? ¿Por qué no? María Eugenia... Bueno, estamos haciendo una intro más o menos de lo que pasó con Batakis, de lo que viene sucediendo. Y que después de lo del anuncio de Batakis salga Alberto a hablar, que fue a inaugurar a Berazategui, estamos terminados. Que un presidente vaya a inaugurar un pavimento, estamos fritos. Y a mí me parece que sí. Igual es un poco... Vos recién usabas un término que me gustaba mucho. Kirchnerismo de barricada. Esto es kirchnerismo de barricada. Esto es un kirchnerismo ya de última instancia. Un kirchnerismo desgastado. Y bueno, me parece que es digno de un kirchnerismo desgastado y sin inaugurar un pedazo de calle. Y aparte, cuando al presidente le preguntan por las medidas de Batakis, empieza a divagar, 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 divagar. Y bueno, sí, son medidas que van... No, te juro que no la sabe. Vos le preguntás las medidas y no la sabe. Es que no te quepa la menor duda que no la sabe. No sabe ni dónde está parado. No sabe el tipo, no sabe. El tipo está en un muy mal momento psicológico, mental y personal. Me parece que está perdido y es peligroso tener un jefe de Estado, un jefe de las Fuerzas Armadas. Y bueno, en una democracia tan presidencial como es la de la Argentina, en la que el rol del presidente es tan importante, tener a un tipo que está gagá y gagá no a lo Biden. Gagá consciente de que está gagá. Hablando de Biden, vos sabés que no te quiero... ¿Lo del video? No, no puedo creerlo de que todas las cosas fueron pasadas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ya más al finalizar el programa y lo hacemos un link con la misa que tiene más o menos un tema así, parecido. Loguíate si podés. Loguíate si podés, así viene la gente. Les pedo perdón, viste. Pedí la clave de Wi-Fi ahí mientras. Y vamos a tocar un temita que es medio irrisorio, pero el rey de la carne, Samir, se lanza. ¿Vos lo viste eso? Pero se lanza porque siempre dice que se lanza. No, pero esta vez dice que es en serio. Me acuerdo del año pasado. ¿Cuál es la red? No, no, no. Ahí, ahí, ahí la vemos. Ahí el metalero va a ser la tienda. Pasar esa clave al metalero que la vea. Pasamos por acá. El rey de la carne, para los que sepan, el señor Samir, el famoso Samir que se había peleado con Mauro Viale. Bueno, ese mismo el rey de la carne dice, bueno, yo soy peronista, yo tengo plata, yo quiero esto. Pero el año pasado salió con unos afiches, era Cámpora, lo marcaba Máximo, contra Perón. Cámpora o Perón, pero era Samir y Máximo era Cámpora por las elecciones internas del PJ, me parece. Pero se presenta, quiere jugar por el sillón de Riodavia. Me parece. ¿A vos qué te parece esa locura? El carnicero me parece un chanta. Convengamos que Samir venía de tener tovillera electrónica. ¿Te acordás del scratch que le hicieron en Ramos Mejía? Cuando fue a un café y una Mabel lo sacó a la calle. Corrió con una Mabel. Último bastión de Occidente, las Mabeles, les digo. Ay, bank, ay, bank. ¿La viste el otro día en la marcha? Vamos a hablar en la marcha después. ¿Pero la viste con las antorchas? Sí, yo creo que son personas que realmente entienden el momento en el cual estamos. Y me parece que, hasta te podría decir, son de las pocas que están a la altura de circunstancias. Y sí, muchas veces. La Mabel que tiene un negocio que está en el barrio, en el día a día, que sabe, está cansada, está harta. Sí, más vale. Olvidate, olvidate. Y no se come cualquiera, ¿eh? Después lo vamos a hablar cuando llegue a las 10 de la noche, que vamos a hablar del bloque de Juntos por el Cambio, que se pone picante un poquito, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Bueno, salimos de lo de Samir y entramos en el tema del pichichi, que va tomando poder. Y el pichichi estuvo a la mesa. ¿Vos viste la foto que aparece cuando da la conferencia de prensa hoy Batakis a las 9 de la mañana? El pichichi estaba a la izquierda. ¿El pichichi estaba en la foto? El pichichi estaba en la foto. Eso es marca, marca terrena, ¿no? ¿A vos qué te parece? Y el pichichi de estar en Brasil rezagado está pasando a ser una persona clave en lo que es la coalición de gobierno. Claramente, quien pone el alfil para quemarlo, Batakis no es gratis lo que Batakis pone en la carita. No, no, para nada, para nada. Sabe que Batakis tenía un currículum, se quema para toda la vida. Pero por supuesto. Ahí sí, cuando jodemos con, no vamos a decir la palabra, el apodo que le pusieron a Yamil, cuando hablamos de ese tema, ahí sí se obló. El apodo que le ponen a Yamil, dice que no lo digan. No lo digamos así, no lo digamos tan directo. ¿Por qué no se puede decir? Pero para que esta mujer venga y molarse, ahí es cuando obla. Cuando obla la maleta. O sea, alguien. Obla la marroquinería, puedo así decirlo. Saben que viene a ser un ministro de transición. Otro ejemplo, les doy un ejemplo claro, fue la Kunza. Totalmente. La Kunza, alguien venía a poner la cara y le dijeron a la Kunza, tomá, hacete cargo de tres meses. Claro, hacete cargo del sí, sí, tal cual. Y olvídate de todo, el tipo bastante indemne salió de todo el quilombo que había, pero bueno, son tipos que estaban para la transición. Sí, yo creo que llega en otro momento igual la Kunza. La Kunza llega en un momento en el cual el gobierno efectivamente estaba terminado. Pero no había otro que no te iba a romper con la economía de lujo. Claro, pero se sabía demasiado que era de transición. Hoy por hoy tenés a Batakis como un personaje que tiene una tarea importante dentro del oficialismo, que es la de levantar la crisis económica, que reconoce el mismo oficialismo. Diferencia de Guzmán que tenía que pilotear hasta que sucediera el cambio de mando. Y su rol era negociar con el fondo, que fue lo que consiguió. Claro, claro que sí. Ese era su rol. Claro que sí. Ese era su rol. Bueno, tenemos más del pichichi. Que bueno, en off el pichichi dice que él tiene dos ministerios. O sea, a los suyos le dicen, mirá, yo ya tengo dos ministerios. Entré hace dos días acá. Es decir, llegó muy rápido. Me parece que se comió la cancha y el comerse la cancha... Bueno, el pichichi es pichichi. A parte, vos viste que ya los que es coedarios tienen revistas caras, revistas... El tipo sí, el tipo sabe cómo... A ver, fue un candidato a presidente, le ha quedado una base de contactos, le ha quedado todo un sistema aceitado que creo yo el tipo iba a usar para poder posicionarse dentro de... Bueno, es sabido que su presencia ya de por sí genera complicaciones dentro del oficialismo. Sí, hay mucho raspe. Mucho roce, claro. Mucho roce. Y eso lo venía diciendo Seba muy bien semanas atrás cuando decíamos, bueno, la avenida del pichichi trae mucho quilombo para la relación que tiene con Massa. O no, Seba, veníamos hablando de eso, veníamos diciendo qué pasa con Sergio a la hora de que aparezca el pichichi. A Sergio no le hace risa nada que el pichichi venga, que el pichichi termine siendo la garantía de gobierno que Massa quiso ser siempre y hoy no lo es. Bueno, yo creo que la garantía de gobierno es Cristina, ¿no? Mientras Cristina esté en el frente y esté alineada con el frente, por más de que pueda encontrarse en un montón de cuestiones, mientras Cristina esté, me parece que el frente, yo creo que Massa no traería una caída del gobierno, sí lo haría Cristina. Cristina se va del gobierno y el gobierno se cae. Y hoy Cristina encima es una gente que no solamente acumula una intención de voto en su núcleo duro alta para lo que es la intención de voto y el núcleo duro de los políticos en general, y además me parece que hoy tenés una Cristina diferente. ¿Cómo? Con la imagen destruida que tiene. Sí, 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 pero tiene un núcleo duro que hay políticos que no lo tienen. Y usa con la imagen destruida que tiene. Claro, Cristina tiene ese 30% que todos sabemos. Sí, yo creo que tiene hoy un 17% muy duro. Yo discrepo en lo que es Massa, porque lo que te da Massa es cierta garantía con los entes de financiamiento externo. Obvio, pero vos creés que el gobierno se cae como tal. Pues yo creo que con Cristina se cae como tal. No sé si se cae, pero con una pérdida terrible de confianza sería un año muy duro. Cualquiera de los tres agentes que abandone la coalición gobernante le trae a los dos restantes un panorama complicado porque ya la credibilidad del gobierno está por el piso. Es decir, cuando hablamos de que el gobierno tenga menos credibilidad estamos hablando de una fantasía. El gobierno no tiene credibilidad, pero dentro de lo que tiene... Hoy Batakis no paró a hablar cansadas y el dólar bajó. ¿Por qué? Porque Malovín, a pesar de que habló cansadas, presentó su plan. Sea mal o bueno, dijo un plan. Claro que sí, un camino. Era nada misma. La nada misma era la incertidumbre. Plan que ni Alberto sabe. No, no, claro. Aunque sea salió a decir algo. Aunque sea salió a decir algo. Mirá, mi idea es esta. Que es peor que no saber en qué estamos, que fueron todos estos días que no... No, es que claro que sí. A ver, yo creo fuertemente que hoy por hoy Cristina Fernández de Kirchner no le aporta lo que le aportan los ministros y demás funcionarios cuando hablan. Vos fijate, Batakis hoy habló y el dólar se relaja. Te sale a hablar Cristina y el dólar se dispara, ¿no? Bueno, voy a tirar una bomba y una primicia que tenemos acá. Que la primera bomba de la noche va a ser la siguiente, muchachos. Esto es de frente de todos. Es algo que se vienen preparando. Es algo que lo pidió la doctora a partir de esta semana. La doctora para el 17 de octubre mandó a preparar un video en especial para esa fecha y es ese video y ese día iba a ser un mega acto y ella quiere que haya un millón de personas. ¿Te acordás de la marcha de un millón? Claro. De Mauricio. Bueno, ella quiere generar ese mismo efecto con un video a su vez y oficialmente lanzarse para el 20 de octubre. Ella. Cristina, candidata a presidente. Cristina, candidata a presidente. Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Si lo va a hacer, sabe que lo tiene que hacer a lo grande. Yo creo que esto... Bueno, manejamos los cuatro que estamos en esta mesa una preferencia metalero igual, así que no lo voy a dejar afuera porque manejamos una preferencia electoral y yo creo que esto en un punto nos caga la vida, pero... ¿El metalero es libertario? ¿El metalero vota lo que nosotros votábamos? Ah, el metalero es liberal. El metalero capaz no abonda en cuestiones ideológicas, sí más en cuestiones políticas. No, no, pero pará, pará. Esto es importante. No es libertario. Es liberal, dijo. Yo conozco más por libertario. Es una declaración clave. ¿Puedo andar más en cuestiones ideológicas que políticas? ¿Por el lado más, tal vez, conservador? No, 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 es liberal, es liberal. Es liberal, es liberal, es serenota, 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 es liberal, es liberal. Bueno, lo que yo digo es que me parece que en tanto y en cuanto nuestro candidato no logre hacerse de un núcleo duro como el que tiene Cristina, que hoy supuestamente lo tiene. Hoy lo tiene. Hoy lo tiene. Hoy lo tiene. Pero lo que te quiero decir es que las chances de que la dejen de votar a Cristina o lo dejen de votar a Javier es más alta que lo dejen de votar a Javier. Sí. Porque es un voto nuevo. El de Cristina está aferrado hace 12, 16 años. No, también lo que tiene Cristina, que fue lo que dice Red Work, que es lo mismo que tiene Macri, nadie se la anima a un interno. Es que es así. El que juega en el espacio contra Macri. Bueno, metiendo al otro agente, porque si es Cristina, yo creo que muy probablemente sea Macri, del otro lado por una cuestión lógica de política y de que hubo una discusión previa si esto es así. A ver, Cristina no existe sin Macri, Macri sin Cristina. Hasta hoy cree eso. Hasta lo que yo creo es que me parece que en tanto y en cuanto Javier logre superar el tercer lugar, logre quedar segundo, en el balotaje se destruye a cualquiera de los dos. Totalmente. Con lo cual hoy es un juego pura y exclusivamente colocarlo a Javier dentro de los 25, 27 puntos que lo posicionan necesariamente en la segunda vuelta. Hay que conseguir esos 10 puntos más que faltan. Es eso. Hay que conseguir esos 10 puntos más que faltan. Eso es así. De acá al proceso de cuando lleguen las elecciones que nosotros anticipamos acá, que creemos que como viene la mano y como viene el gobierno, van a ser anticipadas. Yo no creo que... Yo creo lo mismo. Yo no creo que este gobierno termine en el 2023. Ya lo dijimos acá, ya los anticipamos. Millones de veces repetimos de que Cristina y Macri van a jugar y eso es así. Por más que hayan cosas. Después vamos a ahondar del 20 aniversario del Pro. Lo dijimos muchas veces. Vamos a... No nos comamos las curvas. No nos comamos las curvas de los M. No nos comemos lo que ellos quieren que nosotros veamos. Es decir, nosotros nos quedamos. Me acuerdo mucho con lo de... ¿Te acuerdas cuando cantaron en un acto del Pro a Patricia Bullrich? Le cantaron con Milay y no, con Milay y no. Exacto. Y nosotros nos quedamos con... Siempre nos quedamos con lo que ellos quieren que nos quedemos. Eran 10 chicos. Eran 10 pibes. 10 pibes. Lo que quiero decir es, nos quedamos con lo que quieren que nos quedemos. Y no analizamos... ¿Fue el pelotudo de Rombolá? Bueno. Hay que decir las cosas con su nombre. A Rombolá. Yo con Rombolá debatí en altavoz. Fue ese pelotudo. El tipo me manda a decir a mí, me dice que parezco un tipo muy grande, con cara de chico. Y yo le dije, viste, al muy pelotudo, porque si tanto habla de diversidad, ¿qué me venís a atacar a mí? Juventud radical, ¿no? Hay que decir. Juventud. Ya está grande la juventud. El presidente de la juventud radical. El maluma de franja dorada. De franja morada. Es que yo te voy a ser sincero, a mí me pareció patético. Patético porque encima es un radicalismo que ni siquiera tiene lo que tiene el radicalismo del interior, que no lo estoy rescatando ni de casualidad, pero de mínima no es tan patético de creer que la Argentina se limita a la capital federal. Ellos creen que la Argentina se limita a la bicicentro. Yo lo vengo anticipando, que el otro día lo confirmé con la bajada de Segreco Manes, que quien se lo va a comer... Segreco Manes. Quien se lo va a comer, quien se lo va a comer al gusto, porque va a presentar una proyección, que no es la propuesta liberal, que yo digo la propuesta del radicalismo moderno, va a ser los republicanos unidos. Para nosotros los republicanos unidos es... Los republicanos unidos es la renovación del radicalismo. Claro, es una evolución. Claro. Es UCR evolución, pero... Bueno, vos fijate que personajes como Abdón dan muy de radicales. Sí, es algo muy radical, ¿no? Igual lo digo, es muy buena la lista de los republicanos unidos, porque tiene gente de Rinaldi, Lázari, López... Vos decís que se han nutrido de... O sea, es la primera vez que una facción del radicalismo ha entendido políticamente al electorado y le ofrece algo de acorde, porque vamos a Morales, vamos a Valdez, vamos a Lustoy, son... Yo creo que lo que va a hacer republicanos unidos va a querer reoxigenar a la unión cívica radical. Y bueno, vos fijate que Ricardo López Murphy tiene... Claro, por eso, o sea, digamos, me parece que... O sea, digamos, me parece que sí, que tiene un sentido. Va a llevar esa propuesta de readecuar a la unión cívica radical a los tiempos modernos. ¿Quién gana en el 2023? No estoy metiéndolo a Javier, saquémoslo a Javier del medio, saquemos los votos de Javier. ¿Quién saca más votos, Macri o Cristina? ¿Solos? No, 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 yo soy el que cree que si Macri juega, gana en primera vuelta. ¿En primera? ¿Supera el 45 la diferencia de 10? No, 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 supera el 40 y el gobierno va a tener un techo... El 30 puntos, va a sacar con 42... Y Javier con saca, 23... Con Macri en cancha, 10 puntos. Sin Macri en cancha, más arriba de los 15. Y yo creo que... Con la reta en cancha, Javier puede llegar a 20 puntos. Mirá, yo... Con Macri en cancha, bastante... ¿Vos viste la encuesta triple escenario? Sí, David. No miro encuesta, yo tengo pálpito. Hay que mirarla. Yo me quedo mis pálpitos que yo le dije a Feda Angelini, el año pasado, en febrero, le dije que el Pro ganaba en la provincia de Buenos Aires. Sí. Le dijo, no, nosotros no podemos ganar en la provincia de Buenos Aires. No, pero para mí era clarísimo que ganaba el Pro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero Feda se equivocó con él. En febrero de 2021, se lo dije a uno de los vicepresidentes del Pro. Se quedó corto, Feda. Le dije, mirá que van a ganar en la provincia de Buenos Aires. No hay chance que ganemos. Me lo está diciendo alguien del Pro. Y es que son así, viste. Juegan a menos, juegan a menos. Cuando yo le digo que Santilli vendió la elección en la general, y que la ganó el Pro en la general. Es porque ellos juegan a menos, ellos negocian. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Dale. En unas elecciones a gobernador, ¿cuánto sacaría José Luis Esper en la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Tres, como mucho. ¿Cuánto sacaría vos, Ñequi? Yo en la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires, para mí saco diez, quince, vos. Listo. Bueno, sacate tres más que Esper. Listo. Ya está, ahí te contestaste. Ya está. O sea, ustedes dicen que... Vamos a hablar en serio. No, no, no. Es que yo realmente me surgió la duda de saber... ¿O vos querés hablar del acto ese de los nenes? Bueno, yo quería hablar un poco también de lo que pasó a raíz del acto, ¿no? De que se chicañó fuerte con que figura... Si las personas importantes de su espacio no van y no bancan tu lanzamiento... Están en otro lado, claro. Están en otro lado, me parece. Claro, claro. Sí, bueno, tiene un poco que ver. Eso habla de tu gestión, que en menos de un año... Que no, la gente no está contenta con vos. En menos de un año la gente se te va, algo pasa, ¿no? Claro, claro. Porque esa gente que asumió el 10 de diciembre del 2021. Claro que sí. Así que ahí está. Tampoco hay que darle mucha importancia y mucha relevancia. No sé, qué sé yo. Si me quedo con eso, tengo que decir que Esper no se va a presentar al presidente porque en diciembre del 2021 lo dijo lo mismo la UCD. Y no pasó eso. Sí, sí, sí. ¿Tenemos uno? Dale. Tenemos un audio, así que adelante con eso. Hola, Mesa. Hola, Cúñez. ¿Cómo están? Yo creo que Macri le dio el apoyo ahora a la Reta para ver si parte del electorado del killer, digamos, va al sniper y se ve que si va parte del killer a Milley, chau. Para mí, muere el sniper y va solo el killer, así que eso es lo que yo veo por ahora. Igual no estoy muy convencido del apoyo del killer, así que nada, les sigan con el programa y fuerza, muchachos. Estaba muy interesante. Gracias, Maurito. Un abrazo grande, Maurito. Hoy con lo que habla el Matanza Squirtle. ¿Qué dice ahí Matanza Squirtle? A ver, para los muchachos de Space. Vamos a desarrollar la bomba del viernes. No sé si se acuerdan lo que dijimos el viernes. Nos fuimos con una mega bomba. Vamos a desarrollar sobre eso y también viene a colación del audio que acaban de mandar. A ver, Iñaki, comenta a ver qué. Para los audios igual les recuerdo el 11.35.70, 25.98, ahí nos dejan sus audios de 35, 40 segundos. Como lo hizo recién el señor Maurito, que le mando un saludo, un abrazo, un gran oyente de los cabos. Iñaki, ¿qué te pareció el audio? Me pareció bien, yo creo que es importante también pensar y darse cuenta que hay que ver si Macri hoy por hoy, o sea, yo creo que lo del otro día del Pro, para mí no fue lo que se entendió. Yo creo que Mauricio Macri no le dio la bendición a la red. No, para mí era el Pro. Estaba hablando del Pro. Estaba hablando del Pro, sí. Es un error de la semántica de la coma que hizo el CM. Es un error pensar que, además, no lo haría con un tuit, no lo haría ahora. Estamos el 11 de julio. 11 de julio, falta mucho tiempo. Falta mucho. No creo, yo no lo veo. Yo no lo veo, yo tampoco, yo no lo veo, yo no lo veo. Aparte, sería una jugada muy artera, ¿no? Sí, yo no lo veo, te soy sincero. Igual, vamos a crear la bomba, a ver si Twitch se acuerda a lo que dijimos el viernes. ¿Qué dijimos el viernes antes de irnos? ¿Tiramos una mega bomba atómica? Twitter que... Tiramos una bomba atómica. Que conté Twitter con el hashtag enroscados, también lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijimos el viernes, para quienes estuvo escuchando? Bueno, el viernes hablábamos de la piba, cuando nos fuimos. Ahí les di una pista, muchachos. A ver si se acuerdan. Algo dijimos de la piba. Muy bien, Tiberius ya... Exacto, ahí está Tiberius. Bueno, me equivoqué. ¿Te equivocaste ahí? No era... ¿Es la primera? No era así, me parece... ¿Es la primera ACME? ¿Me pasaron una ACME? ¿Te pasaron una ACME? No era tan así. Justamente yo creo que entra como parte de la negociación de... No, yo digo que... Le dijeron que se vaya. ¡Uy! Ah. Así era la curva. Así fue la curva. Pero no fue quien ustedes creen. Su grupo le dijo... Vamos con la primera bomba, metalero. Atento, metalero. Su grupo de asesores le dijo... ¿Desaparecés por un tiempo? Sí. Porque en el acto del sniper, el sniper te va a levantar la mano y te va a decir, esta es la fórmula. ¡No! ¡No! ¡Durísimo! El sniper le iba a dar la mano a mi vicepresidenta. ¡No! ¡Traición! Así le iba a hacer enfrente a Televisión Nacional. Entonces ella dijo, me voy. Me voy. Claro. Yo no quiero esa foto. Le iba a hacer la sniper... El sniper le iba a hacer la famosa. Tremenda, ¿verdad? Tremenda. Acá está la fórmula, iba a decir el sniper. Bien. Uf. ¿Cómo seguir después de esta, no? Por eso desapareció el mapa. Desapareció el mapa. Bueno. El espacio de Patricia y el sniper están muy convulsionados, ¿eh? Tenemos data de eso, de lo que vamos a ir tirando. Pero voy a ir adelantando algo que habíamos dicho. Aparte de renuncias... Ponelo por acá, ponelo por acá. No lo digas, ponelo por acá. Dale. Escribilo. No, no. Quiero saber si... Porque vos pensás que yo necesito... Por eso no. Por eso la avivaron. Le dijo alguien adentro del círculo de la reta. Le dijo, no te prestés a esta porque te va a forrear. Le iba a levantar la mano. Ah, listo. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, o sea, estamos claros. Yo porque en un momento me agarró la duda de... O sea, vos decís que le iba... Yo hay una cosa que no me termina de quedar claro de esto. Vos me estás diciendo que el sniper iba a decir por cadena nacional la fórmula no la integra un radical. Exacto. Porque hay un doble mensaje. La estaba inventando... La estaba inventando ahí. La estaba queriendo chupar en vivo. Le iba a levantar la mano. O sea, le iba a cagar la vida. Exactamente. O sea, le iba a comprometer decir, mirá, si no aceptás, vos ponés en quiebre la unidad. Y los patitos se avivaron. No fue un papito, fue alguien del círculo del sniper. Ah, traición de adentro. Hay traiciones. Le dijeron, no te prestés a esto porque también, ojo, que acaban de coronar hoy a Jorge Macri. Sí, señor. Hoy publicaron un banner enorme de Jorge Macri y están coronando... Hay historias de Instagram. La fórmula de Jorge Macri y Soledad Acuña para competir en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno... Han elegido, permítime decirte, para el público de Juntos por el Cambio, por un lado una muy buena fórmula y por otro lado una pésima fórmula porque hay mucha gente muy enojada, muy enojada. Hay una que se fue de un grupo de WhatsApp. Porque Jorge todavía sigue siendo el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires y no caen bien, no caen bien los sapos, por así decirlo. Pero los saltarines aquí, Vidal, Macri no caen bien. Esta modalidad, pero la venimos viendo, ¿eh? Sí, no es nada nuevo. A ver, María Eugenia Vidal fue la vicejefe de gobierno de Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasó a gobernadora y ahora diputada nacional por la ciudad. Qué sé yo. Capaz salta de vuelta. Capaz salta de vuelta, viste. Hay muchas chances de que salte de nuevo la rana. Yo lo que les digo es que me parece que hoy por hoy en la Ciudad de Buenos Aires van a ganar, no te digo que cómodamente, pero van a ganar. Voy a profundizar ahora. Vamos con el audio metalero que tenemos ahí. ¿Qué onda, gente? Acá desde Cueva del Lagarto, Neuquén, si la Reta llega a meter en su fórmula, Bullrich es presidente sí o sí. Miren que acá el sueño mavelístico es Bullrich y encima muchos en el interior creen que, no sé, que la Reta inventó los subtes, viste, por estar allá en Capital. Muchas razones. Muchas razones. Muy interesante el audio. O sea, muy interesante. Audio te diría extremadamente acertado. Que esa era una jugada malévola, como cuando el sniper lo hizo a Macri y subía ese escenario bajado. Bajarse inmediatamente. Y hacerle así, la palpadita. Le tocó la espalda y le dijo, ahora te bajás. Y iba a hacer una jugada similar. Bueno, pero bien por ella que no haya caído. Alguien la vivo le dijo, tomátela, la mandó a hacer curso, no sé, a Europa, viste. Mágicamente salió un curso en Oxford y bueno, de una semana, ¿eh? Desaparecí porque le iba a venir, vení, vení, vengo a ver una patrilla y iba a levantar la mano y le decía, acá está la fórmula para recuperar la patria. ¿Y va a haber renuncia? No sé, no sé qué pasó. Porque yo te voy a decir algo, es muy probable. Está caliente. No, no. Está caliente. Llega el tiempo en el que la reunión sea inevitable, ¿no? Porque tenés presidente de Pro Nacional, presidente de Pro Ciudad, jefe de gobierno, Patricia Bullrich. Muy probablemente, lo que está pasando. Lo que digo muy probablemente, se te termine dando esa situación de los dos en un escenario. Lo que está pasando con Patricia, que también está rejuntando, creo que lo mismo está haciendo retorno en la provincia de Buenos Aires. Está rejuntando muchos rezagados, por ejemplo ahora el caso de Monzó. Claro, eso lo teníamos. Mucha gente lastimada, mucha gente que quedó afuera del armado. Pero también está sufriendo bajas. Vos fijate que acá el... ¿Cómo decís? El Lobo. El Lobo se fue esta semana. Claro, bueno. Estamos a siete diputados de... Bueno. Sí. Se fue. Se fue. Directamente al equipo Horacio. Así como lo escuchás, ¿no? Y hasta, digamos, hay mensajes de WhatsApp y todo. Uf. Sí, pero yo creo que lo de... Yo en cierta forma coincido, no coincido con ir con el Sniper. Coincido con lo del Lobo, que... Lo que pasa es que al Lobo lo querían meter del tema de Ultra. El Lobo está muy hinchado en los huevos el tema de la indefinición de Patricia. Sí. Que yo si viene acá, lo voy a preguntar. Patricia viene el lunes que viene. Por eso. Patricia viene el... Avisamos que Patricia el lunes que viene están enroscados. El lunes que viene viene Patricia. Así que una de las preguntas que le vamos a hacer es esa. ¿Por qué tanta indefinición? ¿Por qué metes el freno a mano? Yo creo que el gran problema del Lobo le dijo, mirá, yo me estoy jugando mi reelección. O sea, el Lobo religie ahora, aunque sea el... Que sería el premio consuelo de las frutillas del potre, ser religioso diputado nacional. Claro. Yo me estoy jugando mi reelección y no... Si vos el día... Este tipo necesitas certeza. Claro. Obvio. Bueno, te podés bajar. Si cierra la lista, no sé, un sábado, como el año pasado. Bueno, te podés bajar el sábado a las 12 de la noche y vos te podés bajar el sábado a las 5 de la tarde. Dejás en banda a mucha gente. Sí, igual me parece que, y lo creo firmemente, el capital político está para usarlo y muchísimo más en la situación que tiene el argentino hoy. Me parece que la reelección como diputado le baja el precio rotundamente. Incluso puede llegar a disolverlo. Me parece que cuando uno agota un puesto, necesita necesariamente saltar al puesto siguiente. Y esto implica poner en riesgo y en juego capital político. Y en lo que vos no lo hagas, tarde o temprano se termina erosionando. Logo iba a ser el candidato natural de Patricia. Bueno, pero me parece que entonces tienen que empezar a dar la... O sea, lo que te quiero decir es, independiente... O sea, ahora el Sniper lo coptó. Buenísimo. Él tendría que igual buscar un lugar que no fuera repetir la Diputación Nacional, sino que buscar un lugar en el Ejecutivo, un Ministro de Gobierno, un Ministro de... Yo te digo lo que yo haría. O sea, me parece que de vuelta... O 12 años de mandato como Diputado Nacional, me parece que te erosiona bastante. Hoy por hoy, Patricia en Cava no tiene candidato. Hoy por hoy no lo tiene. Tiene en provincia, tiene tres. Tiene un tapado. Tiene a Cristian. Tiene al que a ella más le gusta, que es Iguazel, pero ve que los números no le llegan. La segunda opción es Cristian, que es con la que está corriendo todo el mundo ahora. Tanto de un lado como del otro lo ven a Cristian. Más rezagado viene el Colorado, pero ella no está con el Colorado. Definitivamente nada que ver. ¿Vos decís que el Colorado tiene posibilidades? No, no. Yo voy a dar fe, hoy es 11 de julio, que Cristian Ritondo va a ser el candidato a gobernador por la unidad de Juntos Juegos del Cambio. Ahí está. Ahí está. Y el tapado... En eso te diciendo probablemente el vice sea un radical. Yo te digo, el tapado, el tapado... Como lo era el muchacho este de Vidal. Exacto. Sí, sí, un intendente radical. El primero que había picado en punta ahí había sido Martín Tetás, pero... No, no, no. Ya estaba fuera de eso. Va a ser un intendente radicalismo. Va a ser un intendente radicalismo. Ahí vengo del baño. Y el tapado, el tapado que tiene hoy por hoy Patricia, es Emilio Monzó. Que hoy, bueno... Sí, Emilio Monzó se tiene que ir a la casa. Hoy, bueno, aparte, bueno, hoy el sniper lo echó. Contame un poco más. Y el sniper le apuró arriba de la mesa. Le dijo, bueno, necesito definiciones. Esto de andar mediando de acá a allá, vas con Patricia, vas con Macri, vas conmigo. No, no, no. No, necesito que ya te sumes ya al equipo. O sea, lo apuró para sumarlo. Y el otro le dijo que no. Le dijo, no. No, entonces, chau. Lo mismo le pasó a Massot. El Colorado Massot tuvo que dejar Ciudad. Tuvo que dejar Ciudad. Esa es una muy buena data que la tengo compartida con el señor Ezequiel Spilman. Así que le doy fe a la data. ¿Es así? Bueno, yo creo que también es justo lo que está pasando. A ver, ya se empiezan a calentar motores. Vos no podés estar en la cuerda floja. Hoy por hoy ya tenés que tener un bando tomado y jugártela a fondo con que va a ganar la reta, con que va a ganar Burry, con que va a ganar Macri, con que va a ganar Iguacel, con que va a ganar Ritondo. Pero tenés que estar subido al barco de alguno. Porque si no, estás purulando ahí, viste, a meses de la elección, molestando y después encima terminás. Es que Monzó está rosqueando. Además, yo te digo una cosa. Se sabe que va a haber lugar para los heridos. No los van a dejar tirados a la propia tropa, ¿entendés? Parte sí va a quedar afuera necesariamente, pero en los cargos del Ejecutivo de la provincia van a sobrar lugares para acomodar a todos los santilis, a todos los Iguacels, a todos los que no entren. Con lo cual, hasta dentro de todo, si vas a definirte dentro de tu propio espacio, me parece que, viste, no estás definiéndote en un balotaje, en una presidencial por dos candidatos que no son tuyos. Estás definiéndote dentro de tu mismo espacio. Pero ahí ya ves que el sniper agarra y te corta. Te corta en seco. Me parece correcta la actitud. Lo cortó en seco. Yo hoy le diría a los que están ahí en el medio, le diría, mirá, uno o dos, pero definirlo ya. No, sí, totalmente. Estábamos hablando de que el sniper le cortó a Monzó, a Mazot y a Lanús. No, no, son los rezagados de... Lanús también andaba con... Sí, bueno, estaba en el Seamse. Claro, pero estaba con Patricia. Y sí, son toda gente que el sniper sabe que coquetean con Patricia, entonces que va, los apura. Pasa que el sniper tiene que ofrecer hoy por hoy y tiene un futuro que ofrecer. Patricia, o sea, lo que yo te quiero decir es... Y Patricia tan veremos. Tan veremos y encima lo que pasa es que hoy por hoy la reta dentro de todos, y Macri no juega porque en lo que Macri juegue ninguno entra, es el que más probabilidades tenés de que sea un confirmado candidato. ¿Entendés lo que te digo? Hoy me parece que es más candidato de la reta que Patricia. Y sí, igual Patricia no se baja, ¿eh? Patricia, la nueva de Patricia va a empezar ahora cuando vuelve de Oxford, va a hacer toda campaña en PBA. Toda campaña en PBA y sigue dando las famosas almuerzos, cenas, esta que cobra 50 lucas para recabar fondos. La otra vez me reía cuando le decían en Filo News, che, pero ¿sirve esto? Sí, sí, yo de a poquito voy juntando. A ella le parecía exagerado esto de que se necesiten 100 millones de dólares para una campaña presidencial. Ella te invita a comer y te cobra 50 lucas. No 100, pero necesitabas 50 millones de dólares para ser presidente. Bueno, ella decía más o menos por ahí, ese monto. ¿Saben cuánto ponés, sniper? ¿Tenés número de sniper? Necesitamos 50 millones para ser presidente. Eso dice Patricia. No, 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 es lo que se dice. Es lo que se dice. ¿Y cuánto es el presupuesto que tiene el sniper? A ver, díganlo en la... Ahí tiran un 300, por ejemplo, en el chat. No, más. ¿Más? Mil millones. ¿Mil millones tiene el sniper? Mil millones va a poner la pena. Te voy a decir más. Mil millones... Es un PBI de la ciudad, justamente. Es un año de PBI de la ciudad. Bueno, se dice que se afanó un PBI de la ciudad. Se afanó un PBI de la ciudad. Y además debe decir algo. Se dice que ya no tiene más un PBI de la ciudad. O sea, se dice que tiene 900 millones. Porque si se que le tuvo que poner 100 millones... ¡No! ¡No encaja! ¡Vamos, todos presos! Así que... Se dice que el quilombo... Bueno, justamente... Con 50 no te alcanza, Pat. Con 50 no alcanza, Patricia, ya viste. Justamente que... Haya que pedirle a la jefatura de Vigneto un rescate para pagar a Guinaldo en la ciudad. Sí. Quilombo, ¿no? Que la ciudad no pueda pagar a Guinaldo. Bueno, yo te voy a decir una cosa igual. Me sorprende lo... Son prolijos para Chorea en la ciudad. No. No, pero a diferencia de la órbita nacional son prolijos. Son prolijos. Yo lo que te digo, hay una sola cosa... Es una locura, pero... ¡Qué mal! Sí, pero decís que de mínima... Cosa que me parece aberrante. Pero esto lo sabemos nosotros igual. Pero de mínima el tipo lo usa en la política. Sí. O sea, la gente que encima... Encima para chiquitaje... ¿Vos decís que lo que roba la reinvierte en política? ¿Qué tipo por lo menos tiene la... Pero yo te doy un ejemplo. Esto es muy simple. ¿Quién es el jefe del peronismo porteño? El jefe hoy por hoy del peronismo... Y tenés... Para mí tenés varios. Para mí tenés varios. Y hoy, por ejemplo... No del peronismo, pero tenés figuras importantes. El hombre que maneja el peronismo porteño. A ver si sabe el Twitch. Y no sé, yo te podría dar varios. Para mí varios. Decímelo. A ver si... Y yo creo que una parte la podría llegar a manejar Lamens. En otra parte la podría llegar a manejar... Yo creo que se divide, boludo. No, no hay una persona que se maneja el peronismo porteño. ¿Quién es? Y esa persona es socio del Sniper. Víctor Santamaría. Víctor Santamaría es el jefe del peronismo porteño. Y está en todos los negociados del Sniper. Está él. Entonces no hay problema. ¿Quién te va a denunciar? Sí, sí, a ver. Es más, acordate que la chiquita que evoquió... La van a mandar el freezap unos meses. ¡No! Víctor Santamaría está en todos los curros del Sniper. Vos decís que es como un Cotino Ciglio. Y bueno. Algo similar. Es un Cotino Ciglio. Y es el que maneja... Quien cierra las listas en el PJ porteño. Víctor Santamaría. Por más que la cabeza se santora. Por más que te ponga una chica homofelia que llame la atención. El tipo que maneja el peronismo porteño desde que está Macri es Santamaría. Y es uno de los principales socios del Sniper. Y acuérdense que esta chica que habló de más, al Freezer. Por unos meses no va a poder hablar. Ya la habían mandado de Freezer un tiempito. Sí, sí estuvo en el Freezer. Así que le dijeron, mirá que si vos querés algo más, querés crecer en política, callate la boca. Bueno. ¿Cómo le debía haber caído al Sniper que el grafitero, la vecina y Jorge Macri también pasaron el 9 de julio por otro lado también? O sea, el 9 de julio hubo varios actos. Eso es importante. Es una mojadita de orejas. ¿Y fueron a dónde fueron? A la matanza. Yo creo que también es otra. Es una mojada de orejas. Como habíamos avisado que lo de Morón, que Taliaferro, Vidal y Ritondo era un gesto que ya estaba más débil Santilli, en la matanza con Finocchiaro, ya está demostrando que ya los intendentes o los sin tierra de cada jurisdicción del municipio le están soltando la mano a Santilli. Sí. Un acto del 9 de julio con Finocchiaro, que al principio era un hombre de Santilli, es clarísimo que les están todos... Le está yendo la tropa. Sí. Totalmente. Saben que el Sniper no va a poner un mango más en la campaña de Santilli, entonces están viendo... ¿No va a poner un mango más? El Sniper no. El Sniper le soltó la mano a Santilli. Le soltó la mano. Y lo que pasa es que el Colo no se quiere dar por vencido y agarra y quiere ir a recorrer toda la provincia de nuevo. Bueno. El otro día estuvo... ¿Por qué le soltó la mano? Te doy un ejemplo más simple. Hablamos de que necesitamos 50 millones para ser... Para ser presidente. Para ser presidente. Para el culo le que necesita... Rúcula. Cuenta palo Rúcula. 15 millones para ser gobernador. 20. Para la provincia de González, 20. 20 Rúcula. Ritondo puede poner 40. Ahí está. Esa es la respuesta. Juega con el caballo de comisar. Y Santilli hoy no tiene el apoyo total del Sniper. No tiene bendición tampoco. Porque el Sniper lo usó. Por eso le soltó la mano. Porque lo usó... Y se lo sacó encima. Lo subió para negociar. Totalmente. Lo subió y a la hora de negociar para ser presidente lo quema. Tomás, este era mi alfil. Bueno, está bien. Si el problema de Santilli porque yo no sea presidente, tomás, acá lo tenés. Y vos decís que ya estaría cerrado entonces con Ritondo. No sé si estaría cerrado con Ritondo. Pero es lo que están viendo los intendentes o los jefes comunales, jefes de los distritos sin tierra, Taliaferro y ahora Finocchiaro. Que ven que la forma de poder posicionarse es con Ritondo. O va a estar dispuesto a poner guita porque tiene un par de peronistas caminando. Y vos decís que Ritondo va a ir al interno o va a ser candidato directamente a la unidad. Yo voy a ser candidato a la unidad. O sea, vos decís que puede llegar a sacar una linda cantidad de votos. Le va a costar con el radical. Le va a tener que poner un radical, que yo ya sé quién es. Pero le va a costar que no le gusta, no le agrada nada poner un radical. Pero él, por más que esté enojado con Joaquín, él preferiría tener a Joaquín de vice y no a un radical. ¿Sabés lo que pasa con Joaquín? Que hay mucha bronca del pro con Joaquín. Claro. Joaquín fue el único que dijo las cosas. O sea, Ritondo, tener a Joaquín le significa ser un interno. O venir a UCR, ni el pro porteño va a permitir que Joaquín de la Torre, después de haberle dicho que son unos delincuentes prácticamente. Básicamente. Básicamente. Después de mofarse de Santilli con el video que Santilli decía que con un barquito papel cruzaban droga por el conurbano. No le van a perdonar a Joaquín de la Torre. Así que nada. Pero le tocará algún ministerio, le tocará algún... No sé. Es una incógnita. Es una incógnita. ¿A qué juega Joaquín? Hay que ver a qué se define. Hay que ver a qué se define. Todavía falta un montón. Falta, falta mucho. Yo lo que estoy diciendo es las puntas que ya veo determinadas. Estoy diciendo que Ritondo va a ser el candidato gobernador porque ya está muy avanzado eso. Obviamente no sabemos si el día de mañana le pasamos a Adela Sota que tiene un accidente misterioso en una ruta. Pero como viene la mano sería el... Bueno. Vamos cerrando este tema y vamos a empezar antes de anunciar las redes. Les voy a decir que compartan el espacio, que se sumen, que manden solicitud porque ahora en este momento vamos a abrir el micrófono y vamos a hablar de todo lo que dejó la marcha del 9J. Así que compartan el espacio, pasen el link, súmense, pidan micrófono y les vamos a dar micrófono para que se expresen. Si fueron a la marcha, cómo la vivieron, dónde estuvieron, a qué fueron, si estuvieron cerca de los incidentes, si estuvieron en la Plaza de Mayo, en la parte donde hayan estado, si salieron a manifestar con su bandera argentina, cacerolear y tal, decir algo, súmense que nos gustaría escuchar su voz. Así que si no, también lo pueden hacer al 1535702598, ahí nos pueden dejar el mensaje. Quiero agradecer también que estamos teniendo muy buenos números en Twitter, 180, somos 100 en Twitch, así que agradecer a la gente que se sumó, que sigan compartiendo, que sigan el SP, creo que nuestro amigo Iñaki trajo muchas Mabeles dispuestas a dar la lucha, a recuperar con sartorcha las patrias. Que vengan esas Mabeles con antorchas que vi ahí en el 9 de julio, para recuperar la patria. 180 en Twitter, 100 en Twitch, lo común y lo normal y lo de siempre. Los muchachos siempre, siempre están, siempre están, siempre están. Bueno, les vuelvo a repetir, 1135702598, ahí nos dejan un mensajito de 30, 40 segundos, nos dicen de dónde son, cómo se llaman y nos dicen algo con respecto a esto del 9J, de la marcha que hubo el día sábado. Nos dejan su mensaje, si fueron, si participaron, en cualquier punto del país lo pueden hacer. Y los mismos, los que están en oyentes en el Spaces, se pueden sumar, no sé si ahí tenemos a alguien, manden la solicitud y súmense y los empezamos a hablar. Bueno, Iñaki, yo sé que vos sos una persona que fuiste a muchas marchas, que salías cuando no salía nadie, que eso lo hablamos la semana pasada cuando vino Manu. De soporte. Y te quería pedir una opinión sobre la marcha del sábado, una marcha que, bueno, tú tenías por algunos incidentes bastante feos. Mirá, yo llegué, llegué con Eugenia, nosotros estábamos ahí muy cerquita del obelisco a dos cuadras y yo decido no ir por Diagonal Norte, decido cortar, si mal no recuerdo, por Viamonte. Estábamos a seis cuadras, cinco cuadras del obelisco y llegamos en un momento a Plaza de Mayo, pero cuando llegamos, empezamos a ver columnas grandes del frente de izquierda, ¿no? Sí. Vos acuérdense, salteamos Diagonal Norte, entramos, pasamos por el Banco Central de la República Argentina, Reconquista, creo que sí. Sí, Reconquista. Reconquista, bueno. Y llegamos y había una gran masa de votantes del frente de izquierda. Entonces, viste, nos pusimos, pensábamos, che, ¿cómo puede ser? Después, bueno, dimos la vuelta, nos encontramos con la manifestación y demás. Yo creo que, bueno, se vio la verdadera cara de Larreta, se vio la cara de un represor de jubilados, pero a la vez una persona que permite que manifestantes del frente de izquierda hagan todo su quilombo en Plaza de Mayo. ¿No hubo ningún corredor policial fuerte así empujando en la otra marcha? ¿En cuál decimos? Es que eran dos columnas, dos columnas en Diagonales. No, 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 no los tocaron, no los tocaron. Incluso te voy a decir algo más. Los jubilados eran un peligro, entonces. Sí, sí, sí. El peligro era un jubilado. Les voy a decir algo más. Con un cartel de Cristina Chorra. Me parece que fue patético. Fue tan patético como cuando me llegó el móvil de la policía de la ciudad a la puerta de mi casa por la denuncia de un camporista por romper la cuarentena. Igual de patético porque irse contra un grupo de personas que hoy por hoy, siendo que lo más probable es que ganen la mínima porque el mayor porcentaje de personas ganan la mínima, viendo lo que tienen para vivir, enviaron un equipo de uniformado de infantería para que los caguen a palo, siendo que realmente no presentaban ningún peligro. Me parece patético, me parece patético cómo se dan las cosas. Me parece patético la cantidad de gente que fue. Me parece que tendría que haber seis veces más personas. No entiendo cómo nos salen. ¿Crees que todavía la gente no terminó de despertar? Yo creo que mucha gente despertó, pero gana siempre la paja, gana siempre el va a ir otro, gana siempre el me quedo en Twitter. Y yo te lo digo, yo desde que asumió este gobierno, desde la manifestación en el Congreso el 19 de diciembre, ya ni me acuerdo por qué era, pero desde que empezó este gobierno que hay que salir a la calle cada vez que sale la gente a manifestarse, porque es un recuerdo diario de que hay gente que no le tiene miedo, hay gente que le importa un carajo la fuerza o el empuje de Cristina Kirchner o del frente de izquierda, hay gente que sale, yo en particular, se cagaran de risa, para mí es importante, yo salgo por el fiscal Nisman, yo salgo porque sueño con una Argentina que creo posible y que creo que esta gente todos los días nos aleja más, yo salgo porque amo a la República Argentina y creo que hay que salir, hay que salir, y hay que salir por Nisman, no hay que olvidarnos de que mataron, se llevaron puesto un fiscal y salir, es salir por Nisman, es salir por la democracia, es salir por la República y acá es donde si yo tengo un montón de puntos de encuentro con la gente que va, que es más afín de Juntos por el Cambio, que es que hay que salir a ponerle un límite de mínima, que vean que hay gente en la calle, que no es, no da todo lo mismo. Totalmente, totalmente. Seba, ¿cuáles fueron tus sensaciones de la marcha? No, yo la verdad yo no fui, yo creo que las marchas que he ido, el año pasado he ido a varias marchas, las primeras no fui porque tenía el problema de vivir en provincia y era muy complicado llegar, las primeras, por eso yo reconozco a, tendré mis diferencias con Danas, con vos mismo, con el Presto, pero todos los que fueron los primeros días, cuando tenían los servicios de la Casa Rosada que te filmaban, te sacaban fotos, te hacían tu reconocimiento biométrico, había que ir, me acuerdo de las primeras marchas yo fui viviendo en la provincia, que tenían que bajar antes, no bajaba para, y tenía que dejar el auto a 20 cuadras, porque tenías los retenes policiales donde te pedían los papeles y te secuestraron el auto para que no llegues a la Plaza de Mayo. Incluso, en lo que te estoy diciendo, yo hubo un pelotudo, acá cierran las líneas subte, cierran los colectivos, un tarado de la cámpora a mí me denunció y el otro día tenían patrulleros en la puerta, ¿entendés lo que te digo? Era muy difícil en ese momento, yo lo hablaba el otro día, justo hablaba con Maca el otro día, estábamos hablando, por otra cuestión, pero en ese momento era muy complicado enfrentarse al gobierno porque tenía un gran consenso, no es ahora que cualquiera se le anima al gobierno, en ese momento tenía tanto consenso social el gobierno con el tema de cuídate, cuidanos y el superpresidente, que cualquier opereta que te hacían tenía cierto aval de la sociedad, mirá lo que hicieron estos dos, se fueron a tomar un café a las 3 de la mañana, pueden matar gente, y la sociedad fue cómplice de eso, que es un gran problema, entonces cualquier opereta que hacía el gobierno entraba y nadie decía nada. No, y así se afanaron las vacunas, y así, olvídate. Por eso yo ahora, yo creo que ahora la verdad, no me sentía, la verdad, con Repes, no, por esta marcha, no me parecía, pero me parece grave que siempre entramos, lo mismo modo operando y sobre todo este hombre, la reta, o sea, ¿cuál es la necesidad de ir a fajar a la gente? Es que la próxima hay que ir porque hay que mostrarle que no somos cinco, por eso te estoy diciendo, me parece que la próxima vez, no importa si es contra el gobierno, si es porque por la justicia, hay que ir también a decirle a la reta, che, pelotudo, acá estoy y no me vas a mandar, no me vas a mandar 40 Playmobils a que me caigan a palos, ¿entendés? Porque encima no, 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 los humilla, ¿entendés? Los hace poner todo un equipo para enfrentarse con personas de 70 años. Sí, la gente se cansó. Un domingo. O le pone una justicia a personas guasoras. Se cansó la gente, se cansó. A ver, yo te voy a decir algo, yo respeto y quiero a la policía de la ciudad, tengo muchísimos amigos que trabajan en ella, pero es patético el rol que le están dando a la policía a la ciudad. A ver, armaron un cordón policial para C5N. Muchachos, ocurren robos en la ciudad aquí mismo, en retiro, todos los días. Pero pará, pero pará, si son socios. C5N no le pueden pegar a Sniper. No, más vale. Está prohibido hablar del Sniper en C5N. Está prohibido. Está prohibido. Cuando un periodista sale de C5, después ventila todo. No se puede. Está prohibido hablar del Sniper en C5N. Obviamente no van a tirar a Flores porque se le va a su público. No. Pero no le pueden pegar. Está totalmente prohibido pegarle al Sniper. Es todo el día contra Macri, sí, 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 es todo el día. Yo cuando vi la imagen del abuelo tirado en el piso, con la cara ensangrentada, decía, la verdad que duele, ¿no? Sí, cómo no va a doler. Más vale que duele. Duele ver a los abuelos ahí yendo a protestar, a hacerse oír, ¿no? Porque más allá de que están ahí por ellos, también están por nosotros, ¿eh? Incluso lo patético es que ni siquiera era una manifestación contra Horacio. Es decir, ni siquiera que el tipo tenía algo personal para que no se haga. Es sino el hecho de que lo hizo porque está en su naturaleza permitir que del otro lado haya todo tipo de sinsentido, de manifestantes en la calle, de acampes, de cuestiones que a nosotros no se nos permiten. Y la verdad que me resulta, me enoja mucho porque si fuera para los dos lados o no fuera ni con ninguno de los dos lados, bueno, hará que encima sea en contra nuestro. No, sí, aparte el tema de no dejarte el acceso a la plaza, ¿no? Claro. Eso es importante, ¿no? No podíamos avanzar, no podíamos avanzar. La resta decidió que nosotros no teníamos derecho a libre circulación en ese lugar. Y vos veías la columna del otro lado del MTS que avanzaba como nada, pasaba y pasaba. Y hasta custodiados. Hasta custodiados, así es. No, no, es terrible. Yo creo que el tema de las movilizaciones va a seguir estando. Y creo que como viene la situación hoy por hoy, vamos a tener dos o tres, tres o cuatro marchas más este año vamos a tener. Yo creo que alguna marcha va a haber en octubre y en noviembre. Y bueno, diciembre saben todos que es un caos acá, ¿no? Siempre en diciembre se estipula lo peor. Pero bueno, esperemos que no sea lo peor. Mirá, yo no voy a defender a Macri porque me acaban de llamar a titular de Macri a todos. Sí. Pero el tema de los médicos, ojo en el tema de los médicos, esa que cuentan de los médicos. Porque eso también tuvo mucho que ver los sindicatos. Hubo mucho enfermero trucho, es como el Varadel que es perceptor y no es profesor. En el tema de los médicos hubo muchos enfermeros que estaban de licencia hace cinco años. Fue un temita, pero fue también una linda opereta que, bueno, también Macri medio boludo la comió. Pero ojo que también con esas que daban la historia. Porque justamente a Macri nunca lo vi como... No fue un represor, fue bastante cagón. Estando en su cuestión como de jefe de gobierno como de presidente. Pero aclaro por el tema que quedó de los médicos. Bueno, a decirles, las redes nuestras son Madero Radio, a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Por ahí también nos pueden seguir, van a quedar todos los programas como siempre. Radio Madero OK, a través de Twitch. Y se pueden bajar la aplicación para iOS y Android. Lo buscan como Madero Radio y nos escuchan en todos lados. Tanto a nosotros como a toda la programación de la radio. Hoy viene nuevamente la misa, conducida por Agustín Romo. El oso está rindiendo finales. Así que va a haber misa. Así que muchachos, prepárense para otra misita más esta noche. Y vuelvo a repetirles, obviamente, nuestro número telefónico, que es el 1135702598. Ahí nos dejan un mensaje de WhatsApp. El que quieran ustedes, de 20, 30 segundos, nos dicen de dónde son, de dónde nos escriben. Y nos dejan un mensajito de alguno de los temas que quieran hablar. Sea de esto de la marcha. Sea las internas de Juntos por el Cambio. Las internas de Frente de Todos. O, bueno, algo de La Libertad Avanza. Que también vamos a estar charlando en la noche de hoy. Bueno, vamos a hablar también, si quieren seguir sumándose a los que estén hablando del tema. Porque el tema del 9J también es hartazgo. Porque la gente se cansa de que le metan la mano ahora con el tema este del cepo. Con el tema este de la importación. ¿Sabías que viste que andan diciendo que no va a haber café? No va a haber café, no va a haber papel higiénico. No va a haber café, no va a haber alimento para el perro. Si vos, hoy por hoy, cuando vas, no te digo una despensa de barrio. No, no, no. Yo te digo, vos vas a una cadena multinacional de supermercados. La francesa. O te vas a la de el muchacho que tiene un apellido con nombre de... Con un compañero nuestro que está en Tierra del Fuego. O te vas, qué sé yo, a la que es un disco. Bueno, cualquiera de esas tres, encontrás papeles que dicen así. Dos por persona. Es tremendo. Además lo que voy a aclarar, que es importante también ver el contexto mundial. Por eso va más allá de la ideología. Por eso el gobierno tiene que dar un vuelto de timón y no joder más. Hay una gran crisis de alimento en el mundo. Debido al tema de la pandemia que generó una crisis de oferta. Y ahora el tema de la guerra también. Hay una crisis de alimento muy grande en el mundo. El tema de Sri Lanka no es joda. No podemos ir con estas medidas en un país que es abastecedor. Bueno, lo han dicho. Lo han dicho en Irlanda, lo han dicho en Alemania. No jodamos que hay una crisis muy importante de alimentos. No, no jodamos con esto de las pelotudeces, estas medidas restrictivas. Es que aparte te las guardan, te guardan las cosas, te las escatiman. Va a pasar hambre en serio. Ya está pasando hambre en el mundo. Hay hambre en Europa. Con el tema de los faltantes de combustibles y los alimentos están muy caros. Bueno, todas estas cosas son... No jodamos con estas medidas porque se va a complicar mucho. Ahora sacaron... Perdón. Y ya te dejo. Ahora sacaron esa ley para prohibir los agrotóxicos. Ah, inviable. Dejémonos de joder que vamos a terminar con Sri Lanka. O sea, vamos a pagar una manzana... La provincia de Buenos Aires se prohíbe. Vamos a pagar dos dólares una manzana. Se prohíbe el trigo transgénico. Por eso. Dejémonos de romper las pelotas. ¿Estamos cerca de Sri Lanka? ¿Cómo? ¿Estamos cerca de hacer un Sri Lanka acá? Yo creo que no, pero porque... ¿Cómo decírtelo? Me parece que hoy por hoy la población argentina no existe algo tal como lo de Sri Lanka. Acá, ante todo, hay un mercado negro. Lo que vos no conseguís por derecha, lo conseguís por izquierda. Y eso ya está clarísimo. Me parece que ahí en Sri Lanka se lo tomaron muy en serio. O no había posibilidad de hacerlo por izquierda. Pero yo acá no veo un productor argentino cagándose de hambre. Porque no lo veo, sinceramente. ¿Y gente saliendo de la calle genuinamente? ¿Todo yendo a copar? ¿Tampoco? Tampoco. Fíjate, el otro día tenían la posibilidad, no te digo de derrocar al gobierno. Pero salían a manifestarse. Acá 15 minutos, acá 10 minutos. No fue para nada la cantidad de gente que debería haber ido. Vos pensá que en el AMBA, en el famoso AMBA pandémico, viven 14 millones de personas. O sea, podrían haber venido, qué sé yo, no te digo que 100.000, pero 50.000 y yo no vi 50.000. Sri Lanka, gente, como fue en su momento Argentina el laboratorio social de la pandemia. Argentina fue el alumno número uno de lo que fue la Agenda 2030 de la pandemia. Sri Lanka fue el laboratorio social de lo que son las medidas ecologistas. Y así terminó. Por eso empecemos a ponernos a esto, no jodamos más con esto porque va a faltar comida en serio. Ya el mundo está faltando comida, dejémonos de romper las pelotas con estas cosas. Empecemos a repudiar dentro del lugar porque no se imaginan lo que es una crisis de alimentos. A ver, aparte salga, yo creo que la gente tiene que salir por todos los negocios que se fundieron, macho. ¿Sabés toda la familia que está que le fundió el negocio a La Reta? Miles, miles, miles. O en provincia, a Kichilov, o a nivel gobierno, Alberto. Acá hablando, Holanda, Alemania racionando combustible. ¿Dónde la viste? Alemania, 10 litros por día. No es joda, o sea, le estamos hablando del primer mundo. Primer mundo en serio. Imagínense esas medidas, llevarlas a cabo en estos países donde hay pobreza en serio. No es joda. No, no es joda, no es joda. No, ya sé, Tiberius que no se fundió solo por el plan ecologista. Sri Lanka fue una economía frágil, pero toda esa medida aceleró la explosión del país. Obviamente Sri Lanka, era como Argentina, venía con una economía golpeada, con mucha pobreza y una economía frágil. Pero toda esa agenda hizo que te des una piña terrible. Porque no solo se limitó el tema, no solo se limitó el tema de la producción, todo. Se hizo el famoso impuesto al carbono. O sea, vos tenés que pagar un impuesto global por tu huella de carbono. Patético, muy Bill Gates. No es joda, o sea, esto. No es joda para experimentar. Por eso hay que repudiar estas cuestiones del día uno. Bueno, yo creo, vuelvo a repetir, creo que van a volver a haber marchas, mínimamente dos o tres antes de fin de año va a haber. Y a la medida que el gobierno siga metiendo más cepo, más trabas y empiece a haber desabastecimiento. Bueno, el otro día nos enterábamos por un informe de PPT de la Nata y que hay gente en la provincia del norte que ahorra en pesos bolivianos. Que ahorra en bolivianos, correcto. El tipo de cambio, para hacer una idea, es más o menos de... Lo buscaba el otro día porque, claro, antes el tipo de cambio era muchísimo más favorable para nosotros. Hoy no sé si no era 100 pesos argentinos, 54 pesos bolivianos, una cosa así. Me parece que... ¿Cómo? Y Arce también le hizo una gran mene. Que ahora hay una interna entre Arce y Evo que quieren ir a unas elecciones porque Arce también le hizo un giro. No es ningún boludo, Arce, te digo. Ah, le cagó la... Le hizo un giro, le cambió el discurso, le hizo un plan ultra, bastante ortodoxo y de mucha bronca en el más. Por eso ahora Evo quería competir contra Arce. Yo creo que le gana, ¿o no? Y es Evo. Es Evo. Y es Evo. Es Evo. Pero vos sabés que ahí la economía está... Subió en... ¿Cuántos años dijo la lata? En 3, 4 años que sigue... Subió 0,07. La inflación del año pasado fue nada. Casi mula. Y es importante destacar, por ejemplo, en los 90, Argentina representaba el 32% del PBI de Latinoamérica. Hoy representa el 16. Y en ese momento Bolivia representaba el 0,9. Y hoy está representando casi el 4. Ah, bueno. O sea, el nivel de crecimiento y cómo Argentina decreció. Sí, cómo avanza la economía boliviana, ¿no? Por eso, Bolivia creció un 400%, mientras Argentina se depreció un 50%. Vos fijate lo inteligente que es la gente que agarra y dice, bueno, se me deprecia el peso y en la misma frontera ya te pide el boliviano. Bueno, es una cosa de no creer cómo la gente agarra y dice, no, 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 pagame en peso boliviano. La gente de Jujuy, la gente de Tucumán, la gente ahí que está en Salta. ¿Cómo? No, no, pero ponete el micrófono recto, así sale bien. Bueno, justo en colación nos está poniendo este Matanza Squirtle, que se atienden gratis acá, dicen. Me parece muy interesante el proyecto de Nahuel Sotelo. Me parece muy interesante, la verdad, que Argentina no está para... Entre que el sistema de salud de Argentina es enorme y es ultra-depistario, no está para seguir reando de salud a los extranjeros. O sea, yo entiendo los derechos civiles contra la Constitución, pero me parece que no estamos para regalar, no podemos darle más la diva. No, 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 muchísimo menos en una economía en la que... Estoy muy a favor de lo que hizo Sotelo. En la que tenés, viste, dos de cada tres chicos que no comen todos los días, me parece que estar hablando de darle atención. Encima, a mí me parece que todo pasa por la reciprocidad, porque si uno pudiera garantizar que en los países en los que, digamos, Argentina le presta atención médica a varios países, en realidad todos, pero que eso vuelva, que un argentino se pudiera atender. Pero lo que pasó el otro día fue que una persona, un argentino, chocó en la ruta, fue corriendo al hospital para hacerse atender y dijeron, tenés pesos de... no te los acepto porque no me vienen bien, y lo dejaron morir en la calle. Es decir, si hubiese habido una reciprocidad al menos, dentro de todo, tú decís, sí, me molesta, no me molesta, o sea, de mínima tenés el mismo trato. Es una linda piña al inoperante de Cafiero. Sí, 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 pero es histórico esto. Sí, sí, pero igual la Argentina recibe boludos. Pero acá, vos tenés una política exterior, en serio, yo el cónsul que tengo en Bolivia se la muevo a levantar. Bueno, vos acordate que este gobierno fue el que derogó el decreto de Macri, que lo que decía era que los inmigrantes con antecedentes penales no podían entrar. Y este gobierno lo derogó. Todo un tema, ¿no? ¿Qué queremos exportar? Importamos basura. Bueno, el proyecto de Anahuel es interesante. ¿Vos le ves viabilidad que pueda llegar a salir? No sé, me gustaría ver qué va a votar Juntos por el Cambio. Que con los votos Juntos por el Cambio pueda salir tranquilamente. ¿Con los votos Juntos por el Cambio saldría? Me gustaría ver qué dice Juntos por el Cambio. Ahora tiene que estar Juntos por el Cambio. Hoy por hoy, haciendo número, ¿llega? Con núcleo duro. ¿Con núcleo duro tampoco? No, vos no estás un medio de la Cámara, estás a la mitad más uno. Y ya de por sí Juntos por el Cambio tiene, creo que, un diputado menos que el frente de todos. No sé, te lo tendré que buscar, te lo busco ahora. En el Senado está complicado. En el Senado hay... Están empatados. Están empatados. Hay empate. Hay empate. Y presidente del FDT, así que dentro de todo el empate... En diputados hay mayoría del frente de todos, porque la diputada que entró 16 de Juntos por el Cambio en 2019, que era el Momo Venegas, se pasó al frente de todos. ¿El Momo Venegas? Sí, desde que se murió el Momo... Tenés 42 del frente de todos, 41 de Juntos y 3 de Avanza Libertad. Con esos 3 de Avanza Libertad se aprobaría, pasaría... Necesitarías todo el bloque completo. Por eso, por el apartado tiene Juntos por el Cambio. Y encima, el frente de izquierda probablemente te voté en contra. Estás complicado, ¿no? Estás complicado. ¿Qué tiene? ¿Algún diputado en el Senado? Tiene 2. Después tenés 1 de la agrupación 17 de Noviembre, 1 de Unidad para la Victoria, que no forma parte del gobierno. No, no, pero no va a pasar. Es monobloque. No va a pasar. Sí, no va a pasar. Está difícil. No pasa, no pasa ni con los votos Juntos por el Cambio. ¿No pasa ni con los votos Juntos por el Cambio? No, no, no pasa. Bueno. Quedará ahí en una buena intención. Estaría bueno para dejar expuestos a justamente, me parece, la idea más que nada es una campaña de marketing para dejar expuestos a quienes no votan. Me parece que, yo digo que para mí los legisladores no sirven para nada. Queda expuesto acá en el conteo que me hizo Iñaki. El Poder Legislativo no sirve en este país. Pero sí sirve para con estos proyectos dejar expuestos a quienes no voten. Bueno. Hay que ver cómo se va llevando más adelante. Qué sé yo. Yo te diría que hay que ver... No, no, no. Ahí tiró los números Iñaki. No hay manera. Bueno, pero la idea es darle difusión a esto, acompañar a este proyecto en nuestro lugar desde la red de nuestra militancia. La verdad que es muy bueno. Es que son medidas que hay que... Son debates que hay que empezar a darlos. Volvemos a repetir para la gente que se suma, como los muchachos de Twitch ahí que hizo uno la pregunta. ¿Qué proyecto? Y para la gente de Spaces, lo volvemos a repetir, Seba. ¿Qué es el proyecto que presentó Nahuel Sotelo? Bueno, Nahuel Sotelo presentó un proyecto para dejar de financiar que la salud pública deje de financiar la atención gratuita a los extranjeros. Que los extranjeros tengan que pagar por la atención en Argentina. Bueno. Nahuel Sotelo, diputado provincial. O sea, los presidentes de la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes de la Provincia de Buenos Aires. Para que sea con alcance a lo que es el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que juntos por el cambio no... No lo puedo acomodar. No creo que lo acompañaría y bueno... Sí, no, yo tampoco me parece que... Ah, no, ahí me parece que quedó. Gracias, metalero. Y yo creo que no, que no lo va a acompañar, sinceramente. Me parece que no. Bueno, hay que ver. Yo creo que hay otras prioridades también en el medio antes que esa, pero bueno. Ese es un buen tema y es un debate que en algún momento hay que darlo, ¿no? Hay que darlo. Como mismo con la gente que viene al exterior a estudiar también. Ese también, ese debate también hay que darlo. Bueno, habría que ver si tenemos las mismas prestaciones cuando vamos al exterior también. Sí, que no las tenemos. Para nada, para nada. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la Libertad Avanza. Ya toca temas bastante complicados, bastante candentes que vienen sucediendo últimamente. Hoy un día especial. Día de sorteo de Javier Milei, de la dieta. Vos estuviste ahí, ¿no? Sí, sí, yo también. Te iba a decir que me desconecto porque me queda 14%. Yo estuve ahí, nada, fue un clima, si se quiere, de fiesta. De fiesta porque lo ganó una ama de casa que realmente necesitaba la plata. Viste que dentro de todo necesitaba mucho la plata, estaba muy contenta. Javier lo vi bien, lo vi contento. Me parece que es algo que hace referencia a algo que nos define. Y me parece que Javier entiende hoy por hoy que falta mucho para la elección. Falta mucho para la elección y que en ese falta mucho. Hay cosas que van a ir pasando, como todas las cosas que pasaron hoy, las cosas que vienen pasando hace un par de meses. Que son parte de la dinámica que va a tener la libertad de avanza y que más allá de todo, los números nos siguen dando bien. Javier está bien parado, vuelve a ser el tema económico el centro de la escena. Yo veo un panorama para la libertad de avanza extremadamente positivo a futuro. Me parece que las cosas se van a acomodar. Es lógico que nos volvamos locos porque somos unos recién nacidos de la política. Pero yo creo que es momento de calma, es momento de tranquilidad. Las cosas se van a acomodar. Vamos a calmar las aguas, vamos a relajarnos un poco. Y vamos a enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que es Javier Meley presidente, darle mecha a los sorteos que haga, darle mecha a todo el contenido que él diariamente escupe al mundo a través de la televisión y a través de todas sus apariciones. Y volver a poner sobre la escena al Javier que sacó 17 puntos, que es un Javier entera, pura y exclusivamente dedicado a los temas económicos. Que son los que a la gente le interpelan, porque acá es donde cometemos el error, no, bueno, pero la interna de por acá, la interna de por allá, la labor legislativa. A ver, muchachos, a la gente le importa un carajo la interna, a la gente de verdad que se está cagando de hambre le importa un carajo la interna, le importa un carajo la labor legislativa. Lo que le importa es que Javier haga cada vez más ruido, cada vez se enliste más a la carrera presidencial y tenga posibilidades de ganar para ser presidente. Y con el poder que esto conlleva, hacer los cambios que la Argentina necesita para que la gente salga de esta situación nefasta en la que se encuentra. Bueno, algo importante es que la imagen de Javier está muy atada al tema económico, entonces es inversamente proporcional. A más fuego, a más economía encendida, a más quilombo, la imagen de Javier tiende a subir. Habíamos hablado ya hace un par de semanas que la imagen de Javier, por todos los acontecimientos que venían pasando, había tenido una baja leve, pero baja en sí, por la primera vez que había experimentado una baja. Yo comienzo a ver una suba. Y ahora con el tema de Batakis, con el tema de la renuncia a Guzmán, Javier vuelve a tender hacia arriba, vuelve a estar en foco, vuelve a hablar de los temas económicos. Y es donde mejora sale, es donde vemos al mejor Javier, donde vemos ese Javier dinámico, sólido, que se planta, que va a todos lados y habla netamente de un tema económico, que es lo más importante. No se va. Yo quería invitarlos ahora, si están al pedo, cuando terminen, a seguir la cuenta de Javier de TikTok que empezamos hace ya tres meses, que hemos juntado ya 570.000 seguidores. Es una cuenta que explota. Hay que seguirlo a Javier en todos lados, hay que seguirlo en sus declaraciones, en sus redes sociales, apoyarlo, quererlo. Les voy a decir más. Hay que dejar un poco de lado la interna. No le hace bien a Javier que hablemos todo el tiempo a la interna. A Javier lo que le hace bien es que volvamos a nuestro lugar de trabajo, que es el compartir sus declaraciones, apoyarlo, militarlo. Igual del hijo de Remil, puta, domo y hablar. ¿Cómo? Te aviso nada más. ¿Qué cosa? Seguí, ñaqui. Nada, nada, un coyote que se coló por ahí, nada. Pero bueno, me parece que de eso se trata. Me parece que de eso se trata. Se trata de volver a las bases de lo que fue el movimiento y me parece que hoy Javier, lo más sano para Javier que nosotros podemos hacer es volver a la trinchera y volver a dar la pelea en la cancha, en Twitter, en la calle, en las universidades, en los lugares donde le hicieron a Javier sacar los puntos que sacó, ¿no? Bueno, el día domingo a la mañana la punto com de Clarín. ¿Para qué quiero aclarar? Es el ñaqui, pero vos no sos macrista. Yo les voy a comentar algo porque ya pasó, es muy gracioso, pero incluso le manejo las redes sociales y me parece que ya pasó el chiste. Yo estuve cerca de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en su momento. Cáguense de risa, pero todavía me siento cercano en muchas cosas y permítanme refutarles con nada más ni nada menos que el propio León que dice que con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich está de acuerdo. Con lo cual, no sé, yo sigo dentro de todo el líder. Sigo dentro de todo el líder, con lo cual, no sé, fíjense, fíjense. Bueno, si estás ahí es porque Javier te puso ahí. Bueno, a ver, porque también esto de andar erosionando a todo el que trata de hacer algo y además le voy a decir algo. Hola, buenas tardes. Javier Milei hace dos años no existía. Todos somos votantes que venimos de otros lugares. Yo era el pro. O no sé, alguno nació en la Libertad de Avanza, porque yo sé para la Libertad de Avanza. No, en el liberalismo, pero habrán pasado por varios lugares. Yo tengo muy buena relación con gente del PRO. Yo también. O sea, me junto con gente del PRO, pero la realidad que yo creo, y se lo digo a esta gente, que no vamos a acompañar en el proyecto de la RETA porque es una persona que representa más que es Javier. Claro, a ver, acá tenemos un candidato de puta madre que tenemos que apoyar, que tenemos que militar, que tenemos que acompañar. Y me parece que incluso a estas cosas me refiero. Esto de, che, bueno, la macrista, che, no, porque Javier y la interna. Muchachos, a ver, nosotros queremos que llegue o que no llegue. Si queremos que llegue, sabemos que es lo que le hace bien. Si no vamos a subir al barco del puterío, es una pelotudez. Y además, recibir con los brazos abiertos a quienes vienen, porque, les repito, van a venir radicales. Ojalá vengan radicales, kirchnerista, macrista, peronista, ojalá venga todo el que tenga que venir para que Javier saque el 45. Exacto. O de dónde lo sacan, boludo, el 45 que necesitamos. ¿De dónde lo sacan? Hay que compartir gente, exactamente. Boludo, discúlpame, ¿somos 45% del país? ¿Capaz no me enteré, ¿somos 45%? No. Ah, bueno, entonces vamos a necesitar de todos lados. Vamos a necesitar de todos lados. No sé, capaz quieren ganar la elección con 17%, que encima hay 17% que también sale del PRO y también sale del peronismo. Exacto. Eso es así, eso es así, muchachos, eso tengan en cuenta. Bueno, dicho sea esto, de paso, el día domingo hubo una bastante sugerente portada de la Punto Com de Clarín mostrando la centralidad, las tres fotos. En el medio estaba el sniper, Horacio Rodríguez Larreta, a la izquierda, en el lugar de la izquierda, la doctora, CFK, y a la derecha estaba Javier Milley, representando a la derecha. Bueno, Clarín jugaba con esta foto y hablaba de los tres tercios, de la posibilidad de que haya un tres tercios, y lo sacaba de la centralidad a Macri. Le daba el lugar de la derecha a Javier y, ¿cómo ves, Eva? ¿Qué hizo el sniper? Arriba de la mesa, ¿no? Taca, taca. Taca, taca, para Clarín, para salir él. No hizo nada, es la editora. Ah, bueno, bueno. Y le daba la centralidad al sniper. Hablaba de números, de tres tercios, de la posibilidad de que Javier esté ahí, y bueno, Javier está ahí. Más allá de que la nota es paga por el sniper, Javier está ahí. ¿Por qué? Por una conveniencia. Más allá de los puntos y la buena imagen que tiene el sniper, todavía le conviene que esté Javier. Exacto, es un juego. Es como a nosotros también nos conviene que esté el sniper. ¿Por qué? Porque si juega Mauricio, como nosotros decimos que viene... Si juega Mauricio está muy complicado. Está muy complicado. Por eso les digo, yo creo que de igual manera hoy, Javier, hoy para mí, para mí, para mí, en una elección presidencial, tenemos confes... Yo voy a decir mis estadísticas. Capaz me van a decir que estoy loco. Yo creo que hoy Mauricio Macri saca 27% de los votos en una paso. Creo que Cristina Kirchner saca 28% de los votos en una paso. Y creo que Javier Mirey saca 20% de los votos en una paso. Me van a preguntar dónde está el resto. Y muy acertadamente me van a preguntar dónde está el resto. Yo creo que el resto se conforme, gracias Euge, se conforma por... Bueno, nos queda a raíz de los números que acabo de decir, un 55 más 20, 75, conformado por el 28, 27... Mentira, nos queda un 60... Sí, nos queda un 75 y 20. Yo creo que un 5% de la izquierda, un 5% va a ser del peronismo republicano, un 5% de otros partidos. Y me parece que queda todavía un 10% que todavía no se ha logrado definir. Y ese 10% es el que nos puede llegar a poner... En el balcón. Una chica que me pone... Yo estoy militando la campaña de Pichetto presidente. Sí, Pichetto... ¿Es un chiste más de gusto o...? No, Pichetto hoy es candidato a presidente por equipo republicano o por espacios republicanos. Espacios republicanos, ya se lanzó eso. Sí, sí. Compite en el... Compite dentro de la PASO de Juntos por el Cambio. Compite en la Sociedad de Fomento con Esper, más o menos. No, compite... No, que Miguel tiene que venir. Ya sé, pero... Seamos serios. No, Miguel siempre dice... Te voy a decir algo. La candidatura de Spert en el 2019 es seria? No, uf. Bien. La candidatura de Nicolás del Caño en cualquier momento es seria? No. Son candidatos... Sí, sí. Me parece que es seria porque representa un espacio que les permite generar una caja que es muy importante, sobre todo en los centros de los estudiantes. Pero es serio? No, no. Porque una cosa es coherente, pero no es serio. No, 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 no. No es serio. Pero pará, pará. Pero lo que es... Se coinciden las formas que se exigen en la política para hacer política. Pero esos espacios de izquierda se tienen en todo el mundo, así que me parece coherente. Lo que no me parece coherente... No, muchísimo más. Está bien, pero es irte a una interna con la chava de presidente para después negociar algo. Eso no me parece viable. O sea, del Caño en que se hace quema. Se quema a su nombre. De hecho, el Frente de Todos tiene un partido comunista dentro del Frente de Todos. Y en el Juntos por el Cambio hay una parte que es un partido netamente socialista. Con una cortina. Por eso el único candidato que está lejos del comunismo es Javier Milay. ¿Te crees que está en reunión de mala educación? No, no, porque hice una pregunta en el chavo y no tuve idea de quién estaba hablando. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé, no. Vamos a hablar en serio. Mirá, yo sabía muchas cosas de Rosca, pero el tema de... Hay cuestiones internas de Javier que nos enteramos también en el programa. Definitiva de la cruzada de qué? Ah, sí, sí, está acá esto. Está acá el tema. Ahí lo tiene MG. Está acá el tema. MG va a hablar de eso. Sí, sí, ahora estamos hablando del libertad. Yo no tenía ni idea de ese tema. ¿Sobre qué tema? Sobre el acto que iba a hacer ahora dentro de 15 días y no se hace. En Tucumán, ¿no? Sí, que se suspendió. El acto se suspendió. Acertada, suspendida. ¿Qué es cruzada de Renovador? Ahora Fuerza Republicana. Fuerza Republicana. Fuerza Republicana es el partido. Claro, por eso me decía cruzada. O sea, yo voy a cruzada de Renovador. Cruzada de Renovador. Cruzada de Renovador. No, no lo veo cruzada de Renovador. Fuerza Republicana es el partido de UCI. Fuerza Republicana es el partido de UCI. Yo creo que ha acertado la suspensión. Y el contexto no daba. Mirá, nos entraron muchas piñas. Sí. Dejar flancos abiertos para que nos entren más. Ahora. Y no daba. Como dijiste vos, hay que mantenerse firme en lo que dijo Javier. Yo soy militante. Yo soy militante. ¿De Josefina? Yo soy militante termo de Josefina Mussi, te aviso. Mirá, yo creo que... Y es su padre, o sea, a muerte. Yo creo que... Una bala recibo por eso. Yo creo que tenemos que empezar a... A ver. Era un bloque. Eran dos personas buscadas por Juntos por el Cambio. Buscadísimas por Juntos por el Cambio. Entonces, empezar a horrorizarnos con candidaturas que... Patricia la buscó. Por eso. Y a ver, yo te lo voy a hacer más corta. Porque acá es donde me parece que también está el punto de inflexión. Juntos por el Cambio, se ha erosionado y se ha desgastado como se desgastó por la cantidad de agentes que tiene adentro y el frente de todos igual. O sea, los principales problemas de las principales coaliciones son que se llenaron de personas que nada tienen que ver entre sí. Con lo cual, empezar a adjudicar la libertad avanza, que tenga que unirse capaz con lugares donde no esté de acuerdo para poder presentarse, me parece que es un poco buscar que te venga la misma dinámica que tiene Juntos por el Cambio. O sea, que vas a ir con Republicanos Tucumán a competir... Por eso le digo, viste, no tiene sentido. Dejámoslo para las pelotas. Otra cosa es jugar al Twitter, otra cosa es jugar a la política en serio. Ahí tienes una fuerza que sin Millet tiene 15 puntos. Claro. A eso sumarle la potencia de Millet. Claro que sí. Pero ¿sabes qué pasa? Si el candidato de Tucumán lo va a poner en el Sniper, es un tipo que labura con el Sniper en la Ciudad de Buenos Aires, no paguemos para que difundamos a pegarle a Bussi. Claro que sí. En serio, porque el tipo que va a ir a jugar en Tucumán es un hombre del Sniper. Por eso te han ponido tanta plata contra Bussi. ¿No jodamos más? Sí, 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 no jodamos más. Pero bueno, militante a muerte de Bussi, yo le justifico todo. Pero ¿qué es cruzarnos ahora? No, 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 y los comentarios que está haciendo este muchacho, completamente divagantes. No, no pasa nada. El marca Acme, ¿o no? No, no pasa nada, no pasa nada. No, 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 no. Hacé vibrar, hacé vibrar el micrófono. Me pongo a jugar con el micrófono, hago ruido y el inventario me putea. No, 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 no. Bueno, vamos a hacer una aclaración de algo que dijimos el viernes de una persona. Es de Juliana Santillán. Nosotros habíamos hablado de ella. Habíamos hablado bien. Habíamos dicho que es una referente de la quinta sección. Pero, valga la corrección, ella es referente nacional. Así que se comunicó con nosotros para decirnos eso. Igual, mañana vamos a estar charlando con ella. Tengo una duda con Juliana Santillán. Me habló también al privado. Yo había puesto que iba a jugar por Mar del Plata, pero me dicen que no va a ser referente de la quinta sección. Bueno, ella dice que es referente a nivel nacional. Estaría bueno preguntarle mañana. O sea, ¿qué va a jugar? Exacto. Bueno, si ella es referente a nivel nacional, bueno, yo creo que ahí entraría una diputación. O capaz, no sé, diputada provincial por la quinta sección. Diputada provincial, bueno. Yo pensé que iba a ser candidata por Mar del Plata. ¿Vos a dónde la ves bien parada, Juliana, hoy en día? No sé. Yo lo único que le reconozco, tengo miles de discrepancias con la Topi. Lo que le reconozco en serio es que está laburando. Están haciendo militancia, están haciendo formación en la calle. ¿Quién está laburando en serio por el espacio de Milley? No les puede gustar la topadora. Pero la mina va, junta gente, juntan firmas, van a la calle, reparten folletos. Están laburando, están militando. Sí, 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 totalmente. Y pará, pará, y lo de Gómez Centurión que la está matando. Lo Gómez Centurión fue porque Milley hizo un acuerdo con Gómez Centurión que después no lo haya comunicado erróneamente porque Milley le dio los votos al delincuente de Caracas. Es otra cosa, pero la topadora fue jugar con lo Gómez Centurión porque el acuerdo era con Gómez Centurión. Eso también es importante decirlo. Pero bueno, qué sé yo, a mí no me gusta, la verdad, no me da más de nada, no me parece, me parece que ve el ETA. Pero está laburando, es la única que está rompiendo el culo. En la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto están repartiendo folletos, juntando militantes y todo? Pónganse a militar ustedes, pónganse a laburar ustedes en la calle. ¿En serio que están todos los días rasgando la chota? Pónganse a laburar ustedes. No te lojé, no te lojé, no te lojé. Pero vos están los pibes, está el chico urbano que es recontraviable, están todos laburando. En meta todo el día en Twitter. Están laburando en la calle, están hablando con la gente, repartiendo folletos, militando. Laburan ustedes. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, nos quedan dos temitas más con respecto a la libertad avanza. Vamos a dejar el más picante y el más pesado, que ya todos saben cuál es para el final. Y primeramente vamos a hablar con el tema este de que Javier está dando bastante alto todavía. Vi una encuesta que salió de Opinaia la semana pasada y vi la de CB Consultora. La de CB Consultora habían hablado de quién eran las personas más preparadas hoy en día para asumir el cargo y quiénes son los que tienen la mejor imagen positiva para agarrar el gobierno, ¿no? Bueno, Javier está ahí en el podio. Está segundo junto con Patricia y de las personas preparadas está en el top five. Está bien, 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 sólido, parado los números de Javier. No han bajado. Ha sido como un efecto rebote que ha pasado con el tema de la ministra. Yo creo que bajó un poco. Bajó un poco, sí. También el ENAIPER con su poder en las encuestas le dio un poco más de entidad de lo que había que darle. Y bueno, de a poco se va a ir acomodando. O sea, era dejar de hablar del tema. Lamentablemente hoy de vuelta tengo quilombo de vuelta, pero bueno. La idea era dejar de darle bola de interna y empezar a laburar. Empezar a laburar y bueno, empezar a organizarlo como hicimos el año pasado. Bueno, y ahora sí, dicho esto, vamos a tocar estos últimos 5 o 10 minutos del programa con el tema picante. Hoy de la tarde hubo un tuit, un hilo de tuits. Estaban esperando eso. Estaban esperando eso, ¿no? Estaban esperando. Nosotros no nos escondemos nunca, gente. No nos escondemos nunca, muchachos. Siempre decimos las cosas. Nosotros no nos escondemos nunca. Después no hacemos cargo si decimos una bolude. No, nosotros no hacemos cargo, bueno. Pero nosotros no nos escondemos nunca. De hecho, pará, de hecho, a gente de La Libertad Avanza, ya que quieren que hablemos de La Libertad Avanza, bueno. Esta semana hemos invitado a todos los legisladores de La Libertad Avanza. ¿Saben cuáles fueron las respuestas de algunos legisladores de La Libertad Avanza? Díganle, vayan y díganle, por ejemplo, a Leo Seifer. Leo Seifer dijo, no, la verdad no me interesa de momento. Te agradezco mucho la propuesta, pero no me interesa venir a charlar. Y yo, mi propuesta fue, vení, sentate, hablá de los proyectos y cómo viene siendo tu labor parlamentaria. No, gracias. Bueno, ya vamos a pedirle a la gente de Enbroscador. Después, pará, 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 que voy a seguir, voy a seguir, porque los voy a nombrar a cada uno. Para que ustedes vayan, cada uno de los que están de ahí de oyentes, tanto en Space como en Twitch, como en YouTube, y le digan, che, ¿por qué? ¿Qué tanto miedo? Vinieron la gente de REU, vinieron la gente del PRO, y después ustedes nos dicen que parece el PRO esto. Cuando queremos invitar a lo de La Libertad, Avanza, no quieren venir. No quieren venir, no sé, hay miedo, no sé qué pasa. No sé. Y después no se quejen si ven a Ramiro o a Eugenio o a Martín Menem, a gente que quiere hablar y que no tiene miedo. Yo no sé por qué un legislador tiene que tener miedo, o me pone tantas vueltas como diciendo, no, es de noche, hace frío, es tarde. Por eso, ¿hacemos el desafío? El challenger. Hacemos el desafío para que vayan, y a todos los diputados de La Libertad Avanza, le digo esto. Le ponemos a la gente, vamos a empezar con Cypher. Manden por Twitter a Cypher, desafíenlo a que vengan enroscado. Desafíenlo a Cypher. Todos, invítenlo a Cypher a ver si se anima a venir enroscado. Hay una persona que quiere hablar, a ver qué quiere decir. ¿Quieren primero explicarle a ustedes sobre el hilo de Marda y después cuento lo que pasó? O cómo quieren hacer, porque esta vez la gente no va a tener contexto si lo digo así nomás. Decir lo que tengas que decir. Decir lo que tengas que decir. Y hacete cargo. Y hacete cargo. Básicamente le había hecho un ratio a Kikuchi en el tuit donde se le daba las manos. Tenía solo 50 likes y ahora tiene 1.350. Tengo pruebas de que son todos chinos y asiáticos. Metió una banda de botardos. Pronto voy a subir un hilo donde van a estar las pruebas. O sea, vos me decís que hay alguien metiendo likes en ese hilo. Voy a meter un hilo donde tengo las pruebas de Kikuchi. Tenía 50 likes, yo tenía 100 y metió todos los botardos, los chinos, los africanos, todo. O sea, descaradamente, ¿eh? Ni argentinos. Bueno, vamos a poner el contexto. Hoy a la tarde hubo un hilo de Ramiro Marra aclarando una situación bastante poco feliz que se anda dando vueltas por ahí. ¿Que nosotros habíamos avisado? Nosotros habíamos avisado. Estaba buscando un programa personal. Que estaba... Hace rato veníamos diciendo, Ramiro no está porque estaba buscando un programa personal, ¿no? Y aparte, el que no lo sabe, porque vi también otras cuentas ahí, unos calaquitas diciendo que... No, que tienen que... Estas cosas que tardaron mucho, que grupos de asesores... No, muchachos. Ramiro tiene que avisarle a la legislatura. No tiene que avisarle a usted por Twitter que no está. Y el que le anda diciendo esas cosas, Don, no es el japonés. En esta no había que hablar del japonés. Es otro hijo de Remil puta, o hija de Remil puta, que está en la Libertad Avanza. ¿Vos hablás de que podés ser una persona del interior? No, no voy a hablar de quién es, pero... No, 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 no es del interior. Pero es otra persona que le manda al hijo de Remil puta, Don, para que difunda esas cosas. Yo creo que ahí también, no sé qué pasó entre Marra y él, no sé bien qué pasó, pero el que filtró fue otro. El que filtró fue otro, exactamente. Y mandaron al hijo de Remil puta a Don, porque después de los otros espacios en lo mismo, a tuitear pelotudece. Exacto. Porque nosotros no íbamos a decir que Marra no estaba porque el padre estaba enfermo. Nosotros lo sabíamos, pero no salimos a decir las cosas. Nosotros lo sabíamos, y vimos la situación, y hablamos con Ramiro, y le preguntamos, che, cómo va la situación, y la verdad que no daba para hablar. De hecho, Ramiro iba a venir acá y no pudo venir por esta situación, se fue a ver al padre, el padre está grave, muchachos. Y se ponen a joder y a boludear con las cosas. O sea, es poco feliz. Vamos con el audio, metalero. ¿Qué onda, gente? Acá es de billetera pungueada, Buenos Aires. A ver, la candidatura de la topatrola es básicamente meter una loca que cuando la quieran operar van a encontrar que se hace llamar abogada y no lo es. Y que encima van, le revisan las redes sociales y van a ver ahí un Photoshop muy raro. Es todo muy cringe y muy boludo. Hay 20 millones de personas en Buenos Aires y no tenemos un candidato viable. Dale. Bueno. Laburá vos, boludo. Tampoco te pongas en el abogado del diablo. Sí, se refirió de una manera, dijo... Bastante despectivo. Ahí lo dice el chat. A mí le digo lo mismo, reconto operable, no me gusta un carajo. Yo estoy diciendo primero que tiene mil quilombos, tiene el quilombo con Moyano, era militante de Benito Artaza. O sea, tiene un montón de formas operables, pero que se ponga a laburar otro. No lo operen con el Photoshop de la foto de Bojiano, no sean malos. Por eso, pero vayan a competir ustedes. Como el otro día decía... Armen un partido político. Armen un partido, ¿no? No, no, preséntense. O lo decía otro día el gordo Malatón, lo decía en la misa. O sea, boludo, acá hay un montón de cuadros viables en Twitter, en todos lados. Pero pónganse a laburar. Si quieren estar en la casa, pónganse a laburar. No, no solo el japonés. Tienen que también ser ustedes los que quieren proponer. Pónganse los pantalones largos. Tienen que ustedes armar una agrupación juvenil, reorganizar a la juventud y ir a proponer, pedir lugares de poder. No se les va a armar todo fácil. Esto es política, hermano. Y si ustedes no hacen política, lo va a hacer otro. El japonés igual rápidamente salió a desmarcarse, ¿no? Del hilo de Ramiro. Y bueno, hiciera lo lógico. O podía optar por el silencio, o podía optar por prender más fuego. Pero vos, coyote que vivís entero violado, en barrio entero violado, si vos no te ponés militar, coyote, va a venir otro y va a ver que capaz que sea un ladrón de gallina. ¿Va a venir un coyote de verdad? Claro. Hay un coyote con un... Y te van a cortar de la foto. Claro, pero va a venir un ladrón de gallina. Rapísimo. No, no, pero no el coyote de gallina. Esta vez no lo cortaron de la foto, ¿viste? Está ahí. Hicieron el recorte. Con el cosito acá. Yo soy el coyote que se empiece a ubicar, nada más. Ahí quiero ver cómo la disfrazan. Mirá, mirá cómo. Quiero ver cómo disfrazan los calaquitas. Ay, boludo. ¿Recuerdas que los calaquitas decían no? Lo mandaron como a la fruta vieja atrás. Sí. El coyote cortá. Pará, pará. El coyote, ¿te acordás que decían los calaquitas? No, no. ¿No es nuestro? No es nuestro. Los calaquitas después... Y estaba así con la credencial que decía... No, no, no. ¿Avanza qué? ¿En azul? El coyote. Los calaquitas después salen a escrachar o a denunciar al usuario, no sé, al usuario Adorni 151 o usuario Oso 151. No, porque no los trata cuando se meten con sus cuestiones personales. Ah, no. Bueno. Ellos salieron en fila a meterte con una cuestión personal de alguien. Después cuando le digan cosas, cuando le diga el usuario de Nene, les diga cualquier barbaridad, no lloremos en Twitter. No, no lloremos. No lloremos. No salgamos a escrachar. Ay, se metió con mi familia. Ay, me dijo una cuestión personal. En serio, no se hagan los pelotudos, porque ustedes todos pueden aplaudir al coyote. Y bueno, es así. Hay que pedirles la libreta de la facultad a esos chicos, ya que la beca la pagamos entre todos. Hay que pedirle la beca a la facultad. Esa que le dio el lagarto a varios de ustedes que andan por ahí. Hay que pedirle la libreta. A ver cómo andan. La libreta y los contratos. Ah, no. Ah, el contrato también. No. ¿Cómo? ¿Cómo contrato? ¿Sabés qué pasa? No tengo... Claro, claro. El tema es que el coyote piensa que él es el único que puede hacer eso. No, coyote, nosotros también podemos hacer eso. Yo no, posta, con mi actividad privada, no tengo tiempo, o sea, de ponerme a hacer estas operaciones. Claro, no, eso lo hace él. Pero ustedes saben el poder de daño que tenemos nosotros, no hace pelotudes, o sea, pasa que me tengo que hacer un pedido de información pública, no tengo ganas. Claro, para eso está el coyote, que lo hace él. Sabemos cómo se hace. Y la realidad es que la gente de Javier está armando una campaña presidencial, no está trabajando para hacer daño. No, Izzy, no voy a estar andando fijándome... Pero sigan jodiendo como pedimos nosotros la información pública. Yo no estoy fijándome quién anda en la piscina del lagarto ahí para que le den la beca. No, no ando, no ando. Sabías que es así el sistema, ¿no? Hay que nadar en la pileta. Hay que nadar en la pileta el lagarto para que te den la beca. Y el cocodrilo va y te come. Y el cocodrilo va y te come. Y el cocodrilo va y te come. Y el cocodrilo. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Pero nada, bueno, muchachos, pasan cosas. Así que tranquilos. Yo con el tema este de la interna, de lo que pasó hoy, yo creo que no hay que... Relajados. Hay que estar relajados. No hay que meterse con... Y además otra cosa, lo que estamos diciendo nosotros. Quédense tranquilos que le quedan 10 minutos a Don en Avanza Libertad. Así que lo va a salir a decir a Don. Claro. Lo va a salir a publicar. 10 minutos le quedan a Don en Avanza Libertad. Seguro a esta altura debe tener una carpeta. Ya está con tarjeta naranja, te dice. Ya tiene tarjeta naranja. Bueno, tarjeta amarilla que le habían sacado... Quédense tranquilos que a Don en 10 minutos, en 10 días no va a empezar a divertir. Estaban enojados. ¿Te acordás cuando le había filtrado la foto del WhatsApp que le envió Calaca? Están enojados. Esa pereta de ese día con la screen del diario Clarín. ¿Sabés lo que están enojados, que es lo que les molesta? Ellos tienen un grupo. Igual en el grupo, la mesa chica no está Don. Ah, ¿no está en mesa chica? Pero como si él dijo que era mesa chica. No, no, no. Que era amigo íntimo. En la mesa chica está Calaca, está la secretaria, Lagarto. Ahí tocó el timbre. Lagarto. Bueno, dos tuiteros que manejan las redes. Y dos o tres personas más de asesores de comunicación. Claro. Después hay un grupo grande, que ahí entran los más conocidos de Twitter. Que ahí son como 50. Y hay cosas que hablan ahí. ¿Son esos que se ponen ahí? Sí, 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 sí. No, no, no. Pero pará. Desde CBC, el uno y el tres están en el grupo chico. El uno y el tres. ¿El dos no? No, nada. No, ¿cómo vas a poner el dos? Ni chance, ni chance. No hay chance. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? Bueno. Todo bien. El nuevo Uprend es así. Publican, hablan cosas privadas. O sea, che, me enteré de esto. Y va el coyote, igual lo tuitea. Y ya le dijeron, che, esto es privado. Pará un poco. No tuitees lo que estamos hablando entre nosotros. Bueno, ya una vez, dos, tres, cuatro veces lo dijeron. La quinta. La quinta está afuera. Pasa que hay miedo porque también sabe cosas que no... Que no quieren que se hagan públicas. Pero ya se van a hacer públicas. Bueno, picante, ¿eh? Picante nos vamos hoy. Pará, pará, nos cerramos dos temas. Vamos con esos dos temas, dale. Che, en la reunión de Avanza Libertad, donde salió a decir otra vez, otro gol que es de Gernoscado, salió otra vez a pegarle a Milley, el bobo este de Calaca. Ah, sí. Salió a pegarle otra vez. Ah, mirá. Che, ¿qué pasa? Hay muchas ausencias en la foto. Hubo ausencias, sí, sí, sí. De hecho, alguien me escribió recién por privado diciendo que se tienen que delatar algunos tiempos de alguna entrevista que íbamos a tener por este temita particular. Porque parece que hay cosas ahí que están medio escaldeadas. Parece que hay dos ya... Me parece que les queda solo una concejal de Vicente López. Todos los cargos... No, les queda Tito. Les queda Tito. Tito está. ¿Quién es Tito? Es un concejal de ellos. Ah, bueno, entonces el armado Avanza Libertad... Vamos a quedar. Quedó el lagarto. Calaca. Tito. ¿Tito? La concejal... No es Tito Esperanza. La concejal de Vicente López. ¿Tice Gau? Lenchu, Pistón y Renzo. No, pero esos no son... Bueno, van a tener que llenar la lista. Son tuiteros. Van a ir al puesto concejal suplente 4, concejal suplente 20. Y el coyote, y el coyote. No les queda gente para armar una lista. Quieren presentarse en Pergaminos y no tienen las 36 personas para presentar una lista en Pergaminos. Es preocupante. Complicado. Tan complicado. Y bueno, ahí volvemos al principio. Ahí volvemos al principio. Vos me decías, ¿cuánto puede sacar de Pergaminos en una edición? Pero escuchame. ¿Llega? ¿Se presenta? Metiste 10 concejales el año pasado, 8 se te fueron. Algo hiciste mal, ¿no? Y nadie habla de eso. ¿De 10, 8 están con Milay? Y había un diputado provincial que se te fue. Pero ¿cómo? Si a mí Mendoza Online me dijo que todos los pibes de Milay se fueron con Calaca. ¿Pero cómo? Nah, me está jodiendo. ¿Cómo es eso? No sé, ¿qué pasó ahí? Y ahora parece que la segunda. No. ¿Cómo hace Rinaldi? ¿También? Y sí, parece que está. Me parece que para el año que viene Calaca para hacer la lista en Pergaminos va a tener que buscar a los tíos, a los abuelos, a alguien que firme la lista. Hubo un par de señales el fin de semana. Yo tiré ahí unas fotitos. Busquen, busquen, muchachos. Si buscan, encuentran. Hay un par de señales ahí, una foto que está victoria. Lo bueno que van a tener al lagarto para que compitan en capital, que no se baje. Claro, que no se baje es un... Ahí el chat estuvo rápido. ¿Dónde? ¿Quedó tan lejos el 3 a 1? ¿Tan lejos el 3 a 1? No, pero pará, pará. ¿Qué, quizás? Estamos 3 a 1. ¿Estamos 3 a 1 ya? Estamos 3 a 1 ahora. ¿Estamos 3 a 1 ahora? 3 a 1. 3 a 1. Y esto no es Madrid, ¿eh? No, no, 3 a 2, no. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1 estamos ahora. 3 a 1. Sí, 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 sí. Y va el tercero, va el tercero. Y va el tercero, ¿no? Bueno, muchachos, mañana tenemos un programón. Pero pará, está Tito. Está Tito. Ojo que está Tito. Ojo que está Tito. Sí, está Tito. Y la concejal de Pilar. No, no, no. La de Pilar está con nosotros. La de Pilar está con nosotros, papá. La que puso el despacho. Solana está con nosotros. La que puso el despacho para los calaguitos vayan a sacar su foto. Bueno, programón de hoy, ¿eh? Salió rapidito, la pasamos bien. Nos reímos mucho. Gracias, hermano, por venir. Por favor, usted por recibir una vez más. Gracias, Ebuje, por estar también, por participar, por sumarte. Compañero, hermano, programón hoy. Programón. Mañana, mañana, programa polémico. Le vamos a preguntar de todo a la señora Juliana Santillana. Bueno, y ahora, y lo mismo, mañana en Twitch estén afilados. Mañana estén afilados, que los leemos todos. Tiren todo lo que haya que tirar. Pero no solo preguntas acerca de su esbelta figura. Pregúntenle cosas. Claro, claro, claro. En serio, lo que me picaron a mí. No que nosotros se lo vamos a preguntar. Nosotros le preguntamos, nos damos vuelta. Y ahora vamos a hacer esto, los desafíos. El que se cague, le venía enroscado. Vamos a hacer el desafío ahora. Tengo laburo. Hoy el desafío es con Saif. Que nos conteste una pelotudez. Hoy el desafío es con Saif. Ay, no quiero, no quiero. No me interesa, me tiró. No me interesa. Bueno, ahora vayan a desafiarlo. Vayan a decirle a Leo Saifert ahí a la cuenta. ¿Por qué no le interesa venir enroscado? ¿Por qué no le interesa venir enroscado? Exactamente. Así que, primero arrancamos con Leo y después vamos con los demás. Porque, bueno, hay varios que no quieren venir. ¿Qué tienen miedo? El que nos conteste una boludez o que nos piense a patear, los salimos a matar. ¿Por qué no quiere venir enroscado? Bueno. Que el school le explique a la gente. Juliana viene mañana, por ejemplo. Da la cara y me parece perfecto. Guasora da la cara. Guasora da la cara. Guasora. Pará, pará, pará. Leo Pfizer. Leo Pfizer, son rápidos en el chat. Muchachos, los legisladores de La Libertad Avanza, les digo, viene Guasora acá. ¿A dar la cara? A dar la cara y hablar Guasora. Escuchame, contra un panel va a estar Cami Duro para La Libertad Avanza y vamos a tener alguien del PRO duro. Y alguien del PRO duro. Va a ser un panel. Guasora, el PRO y Cami Duro. Y Cami Duro. O sea, a matarse. Eso va a ser el jueves. El jueves. Nosotros dos nos miramos. Nosotros dos. Que corra sangre. O sea, La Libertad Avanza, el PRO, que vamos a tratar a ver si va a ser nuestro amigo. Y el kirchnerismo. Nuestro amigo Nahuel, que va a ser picante. Sí. El kirchnerismo. Y Guasora. Que se maten entre los tres. Nosotros miramos con ustedes. Somos espectadores. Exacto, exacto. Muchachos buenos. Nada. Programón el día de hoy. Así que ya le dejamos el reto ahí para que vayan ustedes y le pregunten. ¿Qué pasa? ¿Por qué no venís? Así que nos vemos mañana. Arrancamos nuevamente de 21 a 23 horas. Como todas las noches en esto que hemos dado a llamar Enroscados. Mañana vamos a estar saliendo por Spaces. El miércoles venimos acá. El jueves venimos acá. Y el viernes salimos por Spaces, señores. Así que gran semana, grandes invitados que se vienen. Gran programa. Así que estén atentos. La semana que viene Patricia Burri. La semana que viene Patricia Burri. El jueves vamos a tener otro referente de Juntos por el Cambio muy importante. Exacto, muchachos. Así que... Che, ¿qué dicen de la cámara? No, no, ahí estamos bien. Lo de la cámara, coyote. Che, che, pelo la cámara. Bueno, escríbanme el privado y lo desarrollamos mañana. Escriban, escriban. Bueno, ya llega. Mándenme el privado y vamos desarrollando lo que quedó pendiente. Muchachos, quédense ahí pendientes que ya en menos de ocho minutos arranca la misa. Una misa picante con el señor Juan Doe. Con el señor Ignacio Tesón. Con el señor Mariano. Y obviamente con la conducción de mi amigo, el señor Agustín Romo. Así que seguían con él. Y seguimos transmitiendo de lunes a viernes, reviente que reviente. Seguimos transmitiendo de lunes a viernes, reviente que reviente. Y incluso hemos hecho especiales el sábado. Una cosa de loco. Siempre con info, siempre con bombas. Siempre le damos toda la info acá. Muchachos, nos vemos mañana. Gracias por estar por ahí con nosotros, como cada noche. Chau, chau, chau. Nos vemos mañana. Abrazo grande. Chau.